Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este taller de formación organizado por la Fundación SOLTI para hablar sobre el cáncer de mama GER2 positivo. Como sabéis, este taller se enmarca dentro de un grupo de talleres de formación y hoy nos vamos a centrar en este tipo tumoral, los tumores GER2 positivos. Para nosotros como SOLTI, que como sabéis es un grupo de investigación en cáncer de mama, en el que trabajamos desde la academia para intentar resolver preguntas que quizá desde la industria no tienen su interés, pues trabajamos haciendo investigación clínica, haciendo ensayos clínicos, pero también otro de nuestros grandes focos es la formación. La formación a médicos y médicos que están en su proceso de formación durante la residencia, pero también para las pacientes. Desde hace ya muchos años nos hemos dado cuenta que el empoderamiento de las pacientes y su participación, vuestra participación en la toma de decisiones en la enfermedad y durante el curso de los tratamientos que vais a recibir es muy importante. Y por eso desde la Fundación SOLTI empezamos ya estos talleres. Llevamos muchos años y año tras año nos vais diciendo que os interesan y por eso seguimos haciéndolos y seguimos invirtiendo este tiempo y esta ilusión en organizarlos y en llevarlos a cabo. Y seguimos invitando ponentes que nos parece que pueden enriquecer estos talleres y por eso estamos aquí esta tarde de hoy. Me van a acompañar en este taller la doctora Ana López del Complejo Asistencial Universitario de León, también la doctora Ana López del Complejo Universitario de León y Vanessa Varela del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. También nos va a acompañar una paciente, Mercedes Domeque, para compartir su experiencia que quizá tenga que ver con vuestra experiencia como pacientes, pero ya lleva muchos años y ha recibido muchos tratamientos y seguro que su testimonio va a ser enriquecedor. Y después Fernando Salvador y Tomás Pascual desde la oficina de SOLTI nos van a explicar un poquito más qué hacemos en SOLTI y Tomás Pascual que es el director científico actualmente nos explicará un proyecto que seguro que muchas de vosotras conocéis, que es el proyecto HOPE y que está siendo de mucho interés para poder conocer alteraciones sobre el cáncer de mama. Dicho esto, después de cada una de las charlas que vamos a hacer tendremos un ratito de debate y por eso es muy importante, si tenéis preguntas, algunas de vosotras ya las habéis hecho y nos las habéis hecho llegar, pero si no, a través del canal de YouTube podéis ver en el chat que hay posibilidad de enviar preguntas y os animamos a que lo hagáis. Estamos aquí para vosotras y estaremos encantadas de responder las preguntas que nos queráis hacer llegar y que puedan ir surgiendo durante las presentaciones. Y como nuestro plan es ser muy puntuales en la tarde de hoy y acabar como está previsto, pues a las 7 y 20, como muchísimo a las 7 y media, si os parece vamos a empezar y así pues si ganamos un poquito de tiempo, lo ganaremos en el debate para poder comentar lo que consideréis oportuno. Yo voy a hacer una pequeña introducción, solo con nada, 6 o 7 diapositivas, intentando introducir las presentaciones de después y yo simplemente voy a explicaros las particularidades del cáncer de mama G2 positivo. A día de hoy el cáncer de mama, aunque sea una única enfermedad, a día de hoy no tratamos a ninguna paciente sin saber qué tipo de tumor tiene. Nosotros los médicos, pues al final decidimos qué tratamiento debéis recibir en base a la información que nos da el patólogo. El patólogo es la persona que mira el tumor cuando os operáis o una biopsia, si es que no os habéis operado y se hace una biopsia y nos dice, en base a unas fotos como estas que veis en la presentación, pues si hay un tumor, como podéis ver aquí en esta preparación, pues hay mucha zona de tumor normal y después esto sería una preparación de una mama sana, donde se ven los ductos, por donde va la leche en el momento de la lactancia materna y en los lóbulos, que es donde se produce la leche. Esto sería una mama normal. Aquí en esta fotografía, pues el patólogo nos diría que ve un carcinoma in situ, es decir, que ve células de tumor, pero que como veis están muy bien definidas y con una membrana que las separa de lo que sería la circulación sanguínea y aquí podéis ver lo que sería una biopsia o una muestra de cirugía de un carcinoma infiltrante, donde podéis ver que las células del tumor, pues están infiltrando la totalidad de la muestra. Esta es la primera información que el patólogo recibe, pero a partir de aquí lo que se hace son unas tinciones, como podéis ver en esta diapositiva, para determinar diferentes factores pronósticos que nos dicen qué tipo de tumor tenemos y qué tratamientos son los mejores o cuáles son los más óptimos a recibir. El patólogo mira los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona y el GER2, que son los receptores más importantes y que expresa el tumor. También se miran a veces otros, como el Q67, pero los tres principales son estos que os decía, el receptor de estrógeno, progesterona y GER2. El patólogo lo que hace es mirar, como podéis ver aquí, cuántas células expresan estos receptores. Veis aquí que hay algunas que se tiñen más y el patólogo lo que hace es una estimación del porcentaje de células que expresan estos receptores y la intensidad de la captación. Y con eso definimos si en tumores el receptor hormonal positivo o negativo y con el GER2 pasa lo mismo. Dentro de todas las células del tumor vemos que hay algunas células que expresan esta proteína en la membrana de sus células, que es el GER2, y según el porcentaje de positividad, el tumor se acaba clasificando como GER2 positivo o GER2 negativo. Esto hace unos años ya se vio que era muy importante. Estas publicaciones son del año 2000, es decir, hace más de 20 años que ya hemos aprendido la importancia de estas clasificaciones. Y sobre todo esto fue porque se empezaron a hacer trabajos donde veíamos claramente que el pronóstico para pacientes con tumores luminales, que son los que tienen tumor receptor hormonal positivo, los tumores GER2 positivos, que son los que expresan GER2 independientemente de si son GER2 positivo o negativo, o los tumores que no expresan ninguno de estos tres marcadores, ni receptor de estrógeno, ni receptor de progesterona, ni GER2, que son los que llamamos triple negativos, son claramente diferentes a nivel del pronóstico y también son claramente diferentes en cuanto a los tratamientos que nos planteamos en el día a día de vuestro tratamiento. Hoy nos vamos a centrar en el cáncer de mama GER2 positivo, que como hemos dicho viene definido por la sobreexpresión de esta proteína, que es la proteína de GER2, y que representa más o menos el 15% de los tumores con cáncer de mama. Como os decía antes, el GER2 está representado en esta figura, esto sería una célula, una célula sería redonda y esta es un corte, y todos los tumores sabemos que expresan en parte GER2 y de hecho hay tejidos normales como el corazón que también expresan esta proteína, pero lo que es característico de los tumores GER2 positivos es que esta expresión está muy aumentada respecto a lo que sería una célula normal, como podéis ver en esta diapositiva, en lugar de ver pues uno o dos receptores, como se ven aquí, pues los tumores GER2 positivos son estos que sobreexpresan en muchísima más cantidad este receptor de GER2 y esto lo que hace es mandar una señal al núcleo, como podéis ver aquí, para que estas células se reproduzcan, ¿vale? Y sabemos que los tumores GER2 positivos, aunque la célula nunca se reproduce por una única señal, porque la biología siempre es más complicada que un único factor, sabemos que en estas células que sobreexpresan GER2, esta señal es una de las más potentes que hace que crezca el tumor y por tanto sabemos que es muy importante actuar sobre este receptor. A día de hoy tenemos diferentes tratamientos contra GER2 y después seguro que lo veremos mejor en la presentación de la doctora Ana López, pero en esta diapositiva vemos cómo este receptor de membrana se puede bloquear desde diferentes perspectivas. Tenemos anticuerpos que se utilizan uniéndose a la parte de fuera del receptor, como trastuzumab o pertuzumab, como podéis ver aquí se unen a diferentes partes de la membrana. Tenemos unos fármacos que se llaman en inglés antibody drug conjugates, que es una estrategia que estamos utilizando últimamente y que es súper eficaz porque lo que hacen estos fármacos, lo veréis mejor en la próxima diapositiva, es utilizar un anticuerpo como trastuzumab y lo que se hace es unir una quimioterapia a este anticuerpo y después veremos lo que pasa en la siguiente diapositiva. Y la tercera manera de bloquear el receptor es a nivel intracelular, es decir, la parte de fuera de la célula de GER2 queda aquí, esto sería la membrana de la célula, pero también podemos inhibir esta señal que está mandando el receptor al núcleo para que la célula se reproduzca a nivel de la membrana intracelular. Como os decía antes, ¿cómo actúan los ADCs, que son uno de los fármacos más interesantes en los que estamos trabajando? Y os diría que en enfermedad GER2 positiva es donde ya tenemos fármacos aprobados, pues lo que os decía antes, tenemos un anticuerpo, esto sería trastuzumab, que tiene una quimioterapia unida. Tenemos dos fármacos que se están desarrollando, hay uno que ya está aprobado, que es el TDM1, Catsaila, que seguro que muchas de vosotros lo habéis recibido en diferentes momentos de la enfermedad, o el TDXD, que es el trastuzumab de Luxtecan, que es otro fármaco que está en desarrollo y con unos resultados ya muy prometedores para pacientes GER2 positivas y que es posible que algunas de vosotras estéis recibiendo o hayáis recibido en algún ensayo clínico. Pues bien, lo que pasa con este fármaco es que gracias a que el trastuzumab reconoce la proteína GER2 en la membrana de la célula, lo que esto facilita es que la célula le haga como un abrazo a este anticuerpo con la quimioterapia unida. Esto queda dentro de la célula, dentro de la célula hay unas enzimas que separan el anticuerpo de la quimio y la quimio va al núcleo de la célula para destruirla y finalmente que no se pueda reproducir. Esto tiene dos ventajas, la primera es que la quimioterapia no se libera en todas las células del cuerpo sino que se libera selectivamente los tumores GER2 positivos porque acordaros que lo primero que ha pasado es que este anticuerpo reconocía estas células GER2 positivas y en segundo lugar que la toxicidad también sea mucho más limitada porque la quimio va más dirigida a estas células. Así pues, esta sería la principal estrategia o cómo funcionaría en estos fármacos. Y solo tres diapositivas antes de dar paso a la siguiente presentación para explicaros la importancia que tienen los tratamientos anti GER2 para pacientes GER2 positivas. Aquí hay estudios que casi tienen 20 años ya pero creo que es importante hacer memoria para ver lo que aportó el tratamiento anti GER2 para las pacientes GER2 positivas. Los primeros estudios que se hicieron que comparaban quimioterapia, en este caso una quimio que se llama docetaxel solo o docetaxel con erceptil que fue el primer fármaco anti GER2 que se desarrolló. Pues bien, aquí podemos ver que cuando hablábamos de supervivencia en estos primeros estudios ya vimos que solo añadir el primer anticuerpo contra GER2 aumentaba las supervivencias de las pacientes más de ocho meses. Esto en el contexto de enfermedad metastásica y a partir de ahí han pasado muchas otras cosas que ahora nos explicarán. Y también en tratamientos anti GER2 no solo para las pacientes metastásicas vimos que era muy eficaz sino también para pacientes que tenían un tumor localizado GER2 positivo vimos que añadir al tratamiento después de la cirugía con quimioterapia para prevenir una recaída, añadir el tratamiento contra astuzumab mejoraba la supervivencia libre de enfermedad que es el tiempo desde que una paciente se opera hasta que tiene una recaída y aumentaba también la supervivencia global. De hecho hubo cuatro estudios que se llevaron a cabo en todo el mundo, algunos solo en Estados Unidos y otros a nivel global en el que se randomizaron más de 12.000 pacientes y aquí están resumidos los principales resultados. Como veis aquí cuando hablamos de DFS esto es supervivencia libre de recaída y todos los estudios demostraban que las pacientes que recibían trastuzumab tenían un aumento en la supervivencia libre de recaída y cuando mirábamos supervivencia global por las siglas en inglés que son OS también veíamos que el añadir trastuzumab un fármaco anti GER2 en pacientes que se habían operado aumentaba la supervivencia entre un 20 y un 40% según los estudios. Así que bueno solo estas pequeñas pinceladas para explicar que realmente para estos tumores GER2 positivos la historia natural ha cambiado desde que estamos utilizando fármacos dirigidos contra GER2. Y para ceñirnos al tiempo ahora voy a introducir a la doctora Ana López del Complejo Asistencial Universitario de León que nos va a hacer una presentación titulada cómo tratamos hoy en día el cáncer de mama GER2 positivo. Bienvenida Ana, no sé si podemos poner su presentación. Bueno pues muchas gracias Cristina, gracias también a la Fundación Sorti por haberme invitado a estar esta tarde aquí con vosotras. La verdad es que le he comentado antes a Cristina que me hace muchísima ilusión, es la primera vez que me invitan a estos talleres que me parecen súper importantes y fundamentales, compartir momentos y fuera del hospital estuve pues lo ideal con nuestras pacientes. Bueno yo voy a intentar enseñaros algo a vosotras pero sobre todo lo que he venido aquí es aprender de las pacientes porque creo que nos hace bastante falta escucharos nosotros a vosotras. Y bueno como decía Cristina yo os voy a hablar de cómo tratamos hoy en día el cáncer de mama GER2 positivo y cuando me senté a hacer esta presentación pues no sabía muy bien por dónde empezar y entonces dije bueno ¿cómo trato yo el cáncer de mama GER2 positivo en la consulta? Pues lo primero que intento es, he puesto ahí o eso intento y luego me gustaría hablar con la paciente a ver ella qué opina realmente si lo hacemos así, si tratamos a las pacientes GER2 positivas y negativas con tiempo, despacio, con calma, con empatía, con comprensión, con cariño, con gestos como la comunicación no verbal muchas veces dice más que lo que nosotras podemos decir con nuestra voz y bueno también lo tratamos con fármacos que es la parte en la que yo me voy a centrar más en esta charla. No os voy a hablar de la cirugía y de la radioterapia pero bueno ya sabéis que son dos patitas muy importantes que forman parte del tratamiento oncológico pero yo me voy a centrar más en el tratamiento médico. Antes de empezar a hablar exactamente de los fármacos quiero hablar de los tres escenarios que tenemos en el cáncer de mama. Podemos estar hablando en una paciente que tenga un cáncer de mama precoz en función de si recibe el tratamiento antes o después de la operación de un tratamiento neoadjuvante o de un tratamiento adjuvante. Las pacientes que reciben neoadjuvancia son aquellas en las que ponemos el tratamiento antes de la operación y lo que intentamos es hacer reducir ese tumor o incluso hacerlo desaparecer. Esto tiene ciertas ventajas con respecto a las que lo reciben después y es que podemos conocer in situ la sensibilidad a los tratamientos. Si vosotras recibís el tratamiento una vez que os han operado muchas veces nos preguntáis si esto me está haciendo algo y a veces yo incluso me siento mal cuando les digo pues la verdad es que no lo sé espero que sí pero no lo sabemos pero a las pacientes que se lo ponemos cuando tienen todavía el tumor puesto en la mama vamos viendo muchas veces como ese tumor va haciéndose pequeño 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 hasta que en un alto porcentaje de pacientes incluso llega a desaparecer lo cual está fenomenal porque está como vamos a ver después íntimamente ligado a la supervivencia de las pacientes y aquellas que reciben el tratamiento después de la operación pues lo hacen de una manera que llamamos adyuvante. El objetivo de este tratamiento es que el tumor no vuelva a aparecer. Cuando lo hacemos en la neoadjuvencia también pero la neoadjuvencia es verdad que tenemos otra chicha le podemos sacar mucho más jugo al tratamiento. Aquellas pacientes que tienen metástasis a distancia es decir que el tumor ya se ha ido de su sitio inicial que es la mama y que se ha alojado en otros órganos del cuerpo tiene lo que llamamos un cáncer de mama avanzado y el objetivo del tratamiento en este caso es cronificar la enfermedad. En este caso utilizamos tratamientos secuenciales primero una línea después otra línea otra línea y esos distintos fármacos los vamos utilizando cuando el anterior es muy tóxico para la paciente por el motivo que sea o porque el tumor ha progresado. Es decir, no se ha funcionado durante un tiempo pero después las células tumorales se han vuelto resistentes. El tumor ha progresado, ha crecido, entonces nos hemos obligados a cambiar el tratamiento. Y de nuevo una vez más lo que intentamos es pues aumentar la supervivencia y algo importantísimo que nos pedís vosotras y algo de lo que yo creo que sí estamos bastante concienciados los médicos es mejorando la calidad de vida. De nada me sirve a mí ponerle cantidad a la vida si no le pongo calidad. Entonces utilizando fármacos que no sean tóxicos, que os permitan llevar una vida normal entre comillas o lo más normal que podamos. Esto es un esquema que tiene la Sociedad Española de Oncología Médica en su página web con todos los cambios más importantes que hemos tenido en el cáncer de mama. Hablaba antes Cristina de que hay publicaciones de hace ya 20 años y yo en lugar de decir hace ya 20 años voy a decir de hace sólo 20 años. Realmente el tratamiento de la enfermedad CER2 positiva es bastante novedoso. Es que hace muy poco, yo la verdad es que no vi la parte anterior de la existencia de los anticuerpos pero los oncólogos que sí lo vivieron pues fue un boom. Cuando se empezó a tratar la enfermedad CER2 de una manera distinta empezaban a ver pacientes que se curaban con un tumor CER2 positivo. Antes las pacientes las operaban de un cáncer de mama, los oncólogos sabían que era una enfermedad CER2, se ponían nerviosos porque sabían que muchas recaían y efectivamente al poco tiempo recaían y las pacientes fallecían. Y un poco más de los años 2000 ese escenario cambió completamente. Las pacientes se trataban específicamente con medicamentos anti-ER2 y eran pacientes que se curaban y las pacientes metastásicas en lugar de morirse en 4 o 5 meses vivían años. Entonces se puso realmente un hito en la oncología, un cambio muy importante para los oncólogos que se dedicaban al cáncer de mama y lo tenéis aquí. Eficacia del Trastuzumab que es el primer anticuerpo que utilizamos en cáncer de mama. Se empezó a utilizar a finales de los 90, primeros de los 2000 en la enfermedad metastásica y en el 2006 en la enfermedad precoz. O sea que realmente no hace tantos años que esto ha cambiado. Y aquí veis un poco los meses que viven las pacientes con un cáncer de mama metastásico según han ido pasando los años. En el 2008, 9, 10, veis que de 38 meses en el 2008 a 50 meses en el 2012 y a más de 6 años, 7, 8 años que tenemos de supervivencia hoy en día. O sea que realmente es una enfermedad que ha cambiado, que está en cambio y con la que vamos obteniendo muchísimas mejoras año tras año. Como ya has explicado muy bien Cristina, el ER2, que es eso de enfermedad ER2, bueno pues son aquellos tumores, aquellos cánceres de mama que tienen en sus células tumorales un sombrerito, como le digo yo a las pacientes en su superficie tumoral, un sombrerito que se llama ER2. Esto no es más que una proteína que le da fuerza al tumor, le da poder y una manera de crecer. Lo que hace esta proteína ER2 es activarse cuando le llega su ligando que llamamos, que es su activador, pues hay una proteína que se une a este receptor y activa una cascada enorme dentro de la célula y al final lo que le dice al tumor es crece, 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 escápate, escápate y el tumor se va de su sitio y da metástasis a otros niveles. Entonces lo que tenéis aquí en circulitos son todos los fármacos que tenemos hoy en día para tratar el cáncer de mama ER2 positivo. Algunos solo los podemos utilizar de manera neoadjuvante y adjuvante y hay otros que solo lo podemos utilizar de momento en la enfermedad metastásica, como luego vamos a ver, pero que ya estamos obteniendo muy buenos resultados y usándolos en ensayo clínico en la enfermedad precoz en aquellas pacientes que no tienen metástasis para saber si se retrasa el desarrollo de las metástasis. Todo esto que veis aquí que pone PI3K, AKT, estos son otras proteínas que se activan cuando se activa el receptor ER2. Esto nosotros lo llamamos cascada intracelular porque realmente es como si fuera una cascada de agua que cuando el agua llega aquí, todo esto se activa, se activa, se activa hasta llegar al núcleo. Entonces esta cascada tan grande la podemos parar desde fuera, desde dentro o desde más abajo. ¿Vale? Bueno, como os decía, el Trastuzumax supuso en la oncología una gran revolución, una revolución total. Los años 2000 para los oncólogos del cáncer de mama fue una pasada. Primero, como os decía, en la enfermedad metastásica vieron que a los pacientes que se lo ponían ganaban medio año de vida con una actividad de vida muy buena, que eso era encima lo mejor, que además de vivir más, no se enteraban que era una medicación que no les daba prácticamente efectos secundarios o algunos muy leves o llevaderos, como luego también nos van a contar, cuando se combinaba con la quimioterapia que utilizábamos habitualmente. Y posteriormente, unos años después, se empezó a utilizar también en adyuvancia, o sea, en la enfermedad precoz, en esas pacientes que no tenían metástasis y lo que se veía en esos estudios era que las pacientes vivían más y que aquellas que desarrollaban metástasis la desarrollaban más tarde. Es decir, aumentaban también la supervivencia libre de recaída. Pues si antes las pacientes recaían a los dos años, por ejemplo, al tener el cáncer de mama, pues con estos medicamentos recaían a los cuatro, a los cinco, o sea, vivían más años libres de enfermedad. Y de hecho, pues esto fue algo tan fuerte que una de las personas más importantes en cáncer de mama, que se llama Ortoalli, dijo una vez en un artículo que esto realmente no era algo de la evolución, del tratamiento, sino algo revolucionario. O sea, que realmente impactó muchísimo en la vida de las pacientes con cáncer de mama ER2 positivo. Primero, no os voy a hablar de todos estos medicamentos porque sería un rollo para vosotras, sí me gustaría decir cuatro cosas de aquellos más importantes y os voy a empezar hablando del cáncer de mama avanzado de aquellas pacientes que tienen metástasis. Y como os decía, en estos escenarios utilizamos tratamientos secuenciales. Las líneas, que ponemos ahí una línea, dos, segunda línea, tercera línea, es el número de tratamientos que las pacientes van recibiendo y que vamos cambiando cuando lo necesitamos, o bien por toxicidad, porque tenemos un efecto secundario importante que nos impide continuar con ese tratamiento, o bien porque el tumor progresa, porque crece. Entonces, en primera línea, la primera y la segunda línea son las que están más establecidas y las que vosotras recibiríais en cualquier hospital de este país si no estuvierais dentro de un ensayo clínico, que eso es un poco especial, que también podríamos hablar después de ello. En primera línea, hoy en día, el tratamiento que está aprobado es la quimioterapia con Trastuzumab y Pertuzumab, que es otro de esos anticuerpos antiherdos. Es otro medicamento de los que actúan por fuera del sombrerito. En segunda línea, tenemos un medicamento especial de estos ADCs que decía Cristina, que es el Trastuzumab, pero con unas moléculas pegadas de quimioterapia. Entonces, cuando este medicamento entra dentro de la célula tumoral, la quimioterapia se libera dentro de la célula tumoral. Esto fue otra revolución, otro boom. Imaginaos que la quimioterapia no está por ahí dando vueltas por vuestros órganos, sino que solamente entra en aquellas células herdospositivas. Esto fue también otro cambio muy importante, porque la toxicidad es mucho menor, mucho más dirigida y nosotros la sabemos manejar mucho mejor. Las líneas posteriores ya no están tan claramente establecidas. Estamos teniendo ahora una explosión de fármacos nuevos en la enfermedad herdospositiva metastásica y todavía hay medicamentos que no están aprobados o que están a punto, como es el Trastuzumab de Ruxtecan y el Tucatinib, que después os voy a decir así alguna cosa de los estudios. Bueno, pues aquí os he puesto la gráfica de esta primera línea que os decía, que es quimioterapia con Trastuzumab y Pertuzumab. Bueno, pues aquí veis que OS, que hablábamos antes qué significa supervivencia global en inglés, pues las pacientes en la línea azul son las pacientes que reciben el Pertuzumab, ese segundo anticuerpo. Es decir, además de quimioterapia y Trastuzumab, además reciben otro anticuerpo añadido que se llama Pertuzumab. Siempre cuando veáis en alguna otra charla o en alguna de estos talleres, estas gráficas, es que a los oncólogos nos encantan y casi no sabemos dar charlas sin ponerlas, creamos hacer. Entonces, la que queda por encima es la mejor, ¿vale? Aquí veis meses y aquí veis porcentaje. Entonces, las que están por encima, la que está, la raya que está por encima es la que es mejor, la que las pacientes que viven, las que hay, perdón, mayor porcentaje de pacientes en determinados meses, ¿vale? Entonces, en esta gráfica aquí veríamos la de abajo Trastuzumab con quimioterapia y la de arriba los dos anticuerpos con quimioterapia y como veis, pues eso, la de Pertuzumab mejor, ¿vale? Pero es que además no es un meso 2, es que estos pacientes viven año y medio más que las que no recibían el Pertuzumab, o sea que otra revolución que vivimos en el cáncer de mama ER2. Y aquí tenemos la supervivencia libre de progresión, pues también salió mejor la rama del Pertuzumab, del segundo anticuerpo, ¿vale? Y desde la publicación de este estudio, pues esto pasó a ser estándar. Y llamamos estándar cuando nosotros lo utilizamos siempre en todos los pacientes, a no ser que haya alguna contraindicación o que tengamos un ensayo clínico que creamos que puede ser mejor que el estándar, ¿vale? En aquellas enfermedades que además de expresar ER2 expresan receptores hormonales positivos, en determinadas circunstancias podemos sustituir la quimioterapia por la hormonoterapia, ¿vale? O sea que algunas de vosotras tal vez hayáis recibido estos anticuerpos, pero en lugar de combinación con quimioterapia, pues en combinación con hormonoterapia, por ejemplo, con un inhibidor de aromatasa. Decíamos que en segunda línea es estándar ahora recibir el TDM1. Como muy bien hemos visto ya en la charla anterior, el TDM1 lleva la molécula de Trastuzumab, que es esto moradito, y las bolitas son la quimioterapia. Pues este fármaco se une a la proteína ER2, a este receptor, todo ello se internaliza dentro de la célula, se mete dentro y en unos órganos que tiene la célula que se llaman lisosomas se rompe este complejo y queda suelta por un lado la quimioterapia, por el otro lado el anticuerpo y por el otro lado el receptor ER2. El receptor ER2 la célula se lo carga porque ya no lo necesita y la quimioterapia va a actuar dentro de la célula para que las células tumorales dejen de dividirse, me parece la bomba. Y veis una vez más que queda por encima la rama nueva, la del TDM1. Entonces después de la publicación de este estudio de nuevo, esto pasó a ser estándar y las pacientes que ya habían recibido Trastuzumab y Pertuzumab, pues cuando progresaban les podíamos poner este fármaco seguros, con cierta seguridad, de que iban nuevamente a ganar más meses de vida, manteniendo una aceptable calidad de vida, que eso no lo he puesto para no daros mucha información, pero todos estos estudios tienen también información de calidad de vida, que ahora es bastante frecuente o casi obligatorio que todos nuestros grandes ensayos lo traigan, saber que, como decíamos antes, que las pacientes además de vivir más, vivan también mejor. Y después llegamos a esa tercera línea, es decir, pacientes que han recibido Trastuzumab y Pertuzumab primero, con quimioterapia o con hormonoterapia, que después han recibido TDM1 y que aún así la enfermedad sigue creciendo. Pues ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, pues hasta ahora prácticamente utilizábamos, seguíamos utilizando estos anticuerpos que ya conocemos, el Trastuzumab, el Pertuzumab, o en determinadas ocasiones si no lo hubiéramos utilizado antes, o bien con otras quimioterapias o bien con hormonoterapia, pero a partir de ahora vamos a poder utilizar, cuando estén aprobados en nuestro país, estos dos fármacos que han demostrado en este escenario, a partir de la tercera línea, un aumento también en supervivencia. Por una parte tenemos el Tucatinib, que es una pequeña molécula, eso significa que no actúa por fuera del sombrerito, por fuera de la célula, sino por dentro, es capaz de atravesar la membrana y actuar dentro, en esa cascada que yo decía intracelular. Este fármaco nos ofrece una supervivencia global de 30 meses frente a 14, en aquellos casos, herdos puro, es decir, que tienen receptores hormonales negativos. ¿Vale? Y esto es, pues estamos hablando de doblar la supervivencia global, es algo realmente relevante. Y en este mismo escenario hemos asistido a la publicación también de varios estudios con el otro fármaco, Trastuzumab de Ruxtecan, que se parece al TdM1 que usamos en la segunda línea. Es decir, es una molécula de Trastuzumab que tiene pegaditas bolitas de colores. Estas bolitas son la quimioterapia y actúa de una manera muy parecida. Se pega al receptor ER2, se internaliza dentro de la célula y las bolitas azules se liberan dentro y es capaz de matar a la célula. ¿Vale? Entonces aquí ya vamos a tener en la tercera línea dos opciones distintas que tendremos un poco que perfilar a qué pacientes le ponemos uno y a cuál el otro porque no están comparados entre sí y a día de hoy no sabemos todavía cuál de estos dos fármacos son mejores porque, como os digo, no están comparados. Parece que este primero que os comentaba, el tucatinib, tiene más actividad en pacientes con metástasis cerebrales. Entonces, tal vez en estas pacientes que hayan desarrollado enfermedad en el cerebro, esta opción vaya a ser un poquito mejor. Pero, como os digo, no están comparadas entre sí. Si hablamos ahora del cáncer de mama precoz, de aquel que todavía no ha desarrollado metástasis, aquellas pacientes con opciones curativas a las que les vamos a operar, empezamos también a hablar hablando del trastuzumab. ¿Y esto qué supuso en la vida real? Pues aquí me hincho de orgullo y satisfacción de enseñaros estos datos que son nuestros, son datos españoles, que recopilamos unos cuantos oncólogos hace dos o tres años y que hemos presentado en varios congresos y cogimos pacientes que se habían tratado desde el 2006 cinco años hacia atrás y pacientes que se habían tratado del 2006 cinco años hacia adelante. Es decir, con y sin trastuzumab y las comparamos entre sí. Esto nos viene muy bien a hacerlo porque es nuestra práctica habitual. Esto ya no es un estudio americano que se ha presentado en tal, se ha publicado en tal revista. Estos son nuestros datos. Y yo, como os decía antes, yo no tenía experiencia en el cáncer de mama ER2 antes de la existencia del trastuzumab en vida real porque yo empecé a trabajar en el 2007, empecé la residencia en el 2007, entonces ya se usaba. Pero cuando me ofrecieron hacer esta revisión y me puse a revisar historias, pues era impresionante porque veía a las pacientes del 2001, 2002, 2003 que recaían y se morían, recaían y se morían. Y después empezaba a revisar las del 2007, 2008, 2009. Y como veis aquí, un 91% de las pacientes que revisamos han sobrevivido al cáncer de mama ER2 positivo, mientras que un 67% no sobrevivían con una mediana de 8 años de seguimiento. Entonces, como veis, es que no tiene nada que ver unos resultados con otros. Esto pocas veces lo vemos tan claro en oncología, una diferencia tan clara. Y con la supervivencia libre de progresión, pues exactamente igual. Los tumores que se tratan con trastuzumab progresan más tarde que los que no se han tratado con trastuzumab. Hablando del cáncer de mama precoz, ER2 positivo, hay un grupo de pacientes en las que habitualmente utilizamos el tratamiento antes de la operación. Y son aquellas pacientes con tumores por encima de los dos centímetros o que tengan ganglios positivos o las dos cosas. Estas pacientes habitualmente las tratamos antes de la cirugía. ¿Por qué? Porque queremos que reduzca el tamaño, que incluso llegue a desaparecer. Queremos conocer la sensibilidad del tumor a los fármacos. Queremos buscar una cosa que nosotros llamamos respuesta patológica completa. Es decir, que desaparezca completamente el tumor, fundirnoslo totalmente. Porque eso está directamente ligado con la supervivencia. Entonces, utilizamos distintos esquemas de quimioterapia. Algunos llevan un medicamento que llamamos antraciclinas. Otras veces utilizamos un medicamento que llamamos carboplatino. Pero lo que sí es importante es que lo combinamos con trastuzumab y pertuzumab. Este tratamiento dura entre 4 y 6 meses y después operamos a las pacientes. ¿Qué pasa después? Pues que podemos tener dos escenarios. Por una parte, que el tumor desaparezca por completo, que esto es buenísimo, como os digo, no me canso de decirlo, porque está directamente ligado con la supervivencia de las pacientes. Entonces, tenemos que completar con anticuerpos hasta un total de un año, con los mismos anticuerpos que hemos utilizado antes. Y si no ha desaparecido por completo, deberemos cambiar el tratamiento. Porque lo que hemos puesto hasta ahora no ha sido suficiente. Y además de utilizar el trastuzumab, debemos incorporar alguna molécula más. Y hace relativamente poco que hemos tenido un estudio muy positivo en el que las pacientes que reciben Tdm1 después de la cirugía, cuando no ha desaparecido el tumor por completo, sobreviven más. Entonces, esto ya ha pasado también a ser estándar, aunque en algunas comunidades están todavía con temas de papeleos, burocracia, precio, etc. Pero ya va a ser estándar en todos los hospitales. En la adjuvancia, es decir, aquellas pacientes que primero se operan y después ponemos el tratamiento, tenemos por una parte tumores pequeños, porque os he dicho que habitualmente ponemos neoadjuvancia por encima de los 2 centímetros. Entonces, podemos tener tumores de 0,5 centímetros, de 1,5 centímetro. Bueno, entre 1 centímetro y el segundo centímetro, entre 1 y 2, puede haber alguna paciente que haya recibido neoadjuvancia si tenéis algún otro factor de peor pronóstico, pero lo habitual es la operación primero. Utilizaremos quimioterapia con el anticuerpo y después el anticuerpo hasta completar un total de un año. Y en aquellos tumores que no hayan recibido quimioterapia por algún motivo, pero que sean de alto riesgo, que tengan ganglios o que sean muy grandes, además de recibir quimioterapia con trastuzumab, añadiremos el pertuzumab. Entonces, ya para terminar, que no sé si me he enrollado mucho porque me pongo a hablar y no miro el reloj, cuatro pinceladas con las que quiero que os quedéis es que el bloqueo de ER2 ha supuesto un hito en la oncología que ha sido impresionante para las pacientes y también para los médicos que trataban el cáncer de mama, que los anticuerpos anti-ER2 aumentan la supervivencia del cáncer de mama ER2 positivo en todos los estadios, que en adjuvancia y neoadjuvancia los anticuerpos se deben recibir durante un año completo, que en la neoadjuvancia cuando el tumor no desaparece tras la cirugía debemos cambiar el anticuerpo y que en la enfermedad avanzada debemos mantener bloqueada la vía ER2. Así como habéis visto que cuando yo he hablado de primera línea, segunda línea, tercera línea, mantenemos bloqueado siempre la vía ER2 positiva. Y por último, para terminar, me gustaría... Si puedo, porque no... Ahora, me gustaría dar las gracias a todos los pacientes que hacéis posible que la investigación siga avanzando cuando aceptáis participar en ensayos clínicos o sometáis a tratamientos nuevos para saber si nuestros estándares pueden cambiar y si podemos, pues como os decía, continuar avanzando en el tratamiento del cáncer de mama. Y nada más. Muchas gracias y espero no habernos aburrido mucho. Muchas gracias, doctora López, por la presentación. Yo creo que ha sido súper docente y los conceptos han quedado muy claros. Sí que es verdad que vamos un poquito mal de tiempo, así que nos han llegado algunas preguntas de la audiencia y vamos a intentar hacerlas telegráficas, si le parece bien. Así que le pido unas respuestas rápidas. La primera pregunta es de una paciente que nos decía... Estas preguntas nos las hicieron llegar hace unos días, lo digo porque no las veréis en el chat, pero han llegado a través de la comunicación que teníamos abierta. La primera es, soy paciente de un cáncer de mama ER2 positivo metastásico. ¿Qué esperanza tenemos las pacientes con metástasis con este tipo de tumor? Bueno, pues depende de la localización de la metástasis, de la carga tumoral que tengamos, pero estamos hablando con la incorporación de los fármacos nuevos de supervivencia por encima de los 5 o 6 años y en algunos casos incluso más. O sea que bueno, como veis ha cambiado, como os he dicho e insistido en toda la charla, ha aumentado mucho la supervivencia del cáncer de mama ER2 positivo. Perfecto, yo creo que es importante no ver con estos fármacos nuevos. Siempre los datos que tenemos son datos históricos, con lo cual la supervivencia de más de 5 años son los datos que teníamos con la introducción de Pertuzumab, pero todos los fármacos nuevos que van llegando probablemente van a ir aumentando y aumentando esta supervivencia. Así que los datos son esperanzadores. Muy bien. La segunda pregunta es si una paciente puede haber sido diagnosticada con un tumor ER2 positivo y tener un nuevo diagnóstico ER2 negativo. ¿Y por qué ocurre esto? Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy bonita porque el cáncer de mama no es una única enfermedad aparte de ser heterogéneo, es decir, que podemos tener dentro de un mismo tumor distintas clonas, distintos grupos de celulitas que expresen distintos sombreros por fuera y el tumor lo que intenta siempre es sobrevivir. El cáncer es un monstruo que intenta crecer a pesar de que nosotros le pongamos numerosos fármacos y se intenta escapar por distintas vías. Entonces, cuando estamos tratando la vía ER2 positivo, el tumor se puede escapar por otro lado, dejar de expresar el receptor ER2, empezar a expresar otras cosas que antes no expresaba para adquirir poder, que es lo que quieren siempre, sobrevivir, para poder crecer de alguna manera. Entonces, por eso, esto es algo que en otros tumores no se suele hacer, pero que en el cáncer de mama es muy importante siempre que podamos biosear a la recaída porque es bastante frecuente que nos cambie de inmunoestoquímica. De sombreritos. Que el tumor que era la receta de los hormonales positivos se negativice o que el ER2 negativo se positivice o al revés. Es un intento del tumor por seguir creciendo, en resumen. Perfecto, muy clara también la respuesta. Gracias. Y después tenemos una pregunta que hace referencia a si es normal que ocurra una reciba con este tipo de cáncer de mama. Yo creo que durante la presentación ya has abordado un poquito este tema, pero no sé si querías añadir algo. Sí, pues simplemente que el ER2, al ser un marcador de peor pronóstico, aunque tenga tratamiento dirigido, pero de por sí es un tumor de peor pronóstico, es una de, como decía ahora, es una forma que tiene el tumor de adquirir resistencia. Entonces, puede ser que un tumor que antes no lo fuera en la recaída, sí sea ER2 positivo. Perfecto, y después nos quedan dos preguntas sobre biología. Una que nos llegó también en los días anteriores de una paciente que nos pregunta cómo sabremos si tenemos un tumor ER2 low. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? No sé si quieres responder, si no respondo yo. Te dejo a ti, venga. Venga, hoy en día, como os explicaba antes, estamos definiendo los tumores ER2 positivos o negativos, los definimos según la cantidad de receptor que hay en la membrana. Sobre todo, viendo los tratamientos tan eficaces que tenemos en enfermedad ER2 positiva y sobre todo por la estrategia de estos anticuerpos que os hemos dicho que llevan quimioterapias unidas, se ha hecho la pregunta de si estos fármacos tan eficaces en enfermedad ER2 positiva no se podrían utilizar en otros tumores que tuvieran poquita expresión de ER2. Y ER2 low es la traducción en inglés de tumores con expresión bajita de ER2. Y eso significa esta nueva clasificación. A día de hoy es algo que estamos empezando a utilizar en los ensayos clínicos y hay estudios para pacientes que son tumores ER2 negativos, pero que tienen un poquito de expresión de ER2 en principio suficiente para que estos fármacos se unan y puedan liberar la quimio dentro de la célula. Pero esto todavía fuera de investigación clínica no lo estamos considerando. Y después la última pregunta... Yo quiero decir, Cristina, si me lo permites, que esto es de nota. La pregunta de ER2 low es una paciente de nota. De nota, de nota. Es verdad. Es que bueno, antes hablábamos del empoderamiento de las pacientes. Ya te digo. Ya se pone más difícil. Ya te digo. Perfecto. Y por último, una pregunta que nos hace llegar ahora en el chat Amparo Medina es si podríamos explicar qué son los tumores subtipo intrínseco GER2-ENRICH y de qué tratamientos para GER2 podrían beneficiarse. Lo mismo. Si quieres... Te la dejo también a ti. Perfecto. Pues los tumores GER2-ENRICH iban un poquito en la línea de la clasificación que os he explicado antes, ¿no? Cuando se estudiaron los subtipos y el pronóstico de los tumores. A día de hoy lo que os hemos explicado que siempre miramos los receptores de estrógeno progesterona y GER2, esto es lo que utilizamos para definir el tratamiento en el día a día, en la consulta, ¿vale? Y es lo que nos da el patólogo al mirar por el microscopio. Aparte de eso, podemos hacer los subtipos intrínsecos. Que es analizar la biología del tumor con más detalle, ¿vale? Y a partir de ahí, dentro de los tumores GER2-positivos, hay algunos que además tienen una biología que llamamos GER2-ENRICH, enriquecida para GER2. Igual que antes, esto no lo estamos utilizando a día de hoy para la decisión de tratamiento en la consulta fuera de investigación clínica. Pero ya estamos empezando a llevar a cabo estudios, en Sol tenemos varios, que seguro que después nos explicarán, que intentan clasificar mejor la biología del tumor para ver si todavía más podemos afinar qué pacientes van a responder más a estas terapias GER2-positivas, ¿no? Porque un tumor que sea GER2-positivo, por la definición clásica, digamos, y que además sea GER2-ENRICH, probablemente responderá mucho mejor a estos tratamientos. Y con esto, pues, doctora López, muchas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente presentación, para ceñirnos al tiempo. Y me gustaría dar paso a la doctora Vanessa Varela, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, que nos va a hacer una presentación sobre los aspectos más prácticos, sobre los efectos adversos del tratamiento en cáncer de mama GER2-positivo. Porque, como decíamos antes, pues la calidad de vida es muy importante para nosotros, y queríamos compartir también esta presentación. Adelante, doctora Varela. Buenas tardes. Yo, como mis compañeras, quería agradecer a Sulti y a estos talleres, porque la verdad es que creo que podemos aprender mucho también nosotros, sobre todo nosotros, yo creo, porque con vuestras preguntas podemos hacer mejor nuestro trabajo. Y simplemente os voy a decir de lo que voy a hablar, que es un poquito... Me quiero parar a por qué es importante conocer los posibles efectos adversos. Saber identificar qué es lo que me produce el efecto adverso, no solo la quimio, no solo la anti-ORDOS. Repasaremos ya un poquito más por detalle estos tratamientos que han mencionado antes mis compañeras, y que podemos hacer como paciente para mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el conocimiento, como decía Cristina, es poder. Debemos identificar los efectos adversos más frecuentes, aunque no sean graves, porque son los que van a interferir en vuestra calidad de vida. Es importante saber lo que nos está pasando, normalizarlo, pero no por ello minimizarlo, que a veces me decís, bueno, es que yo sé que es de la quimio, entonces es normal o es del tratamiento. No, debemos de conocer las pautas para prevenirlos o para minimizarlos lo máximo posible y que no afecten esta calidad de vida, que nos ayudará a tener luego un tratamiento más completo y en su tiempo. También debemos de conocer los efectos adversos potencialmente graves, y estos son los que más os asustan, pero es importante porque si los identificamos pronto, instauraremos un tratamiento rápido que evitará probablemente complicaciones graves o irreversibles. Y el gran reto que tenemos, que luego podemos hablar un poquito sobre ello, es el acceso a la protección no urgente, cómo hacemos para consultar todos estos efectos que no son graves, para hacer una valoración de urgencias, pero que si no se están limitando. Las soluciones que se están planteando es las consultas de enfermería, cada vez hay más incluso aplicaciones que nos pueden poner en contacto, pero sigue siendo una tarea pendiente. ¿Y qué me produce efectos adversos? Bueno, los tratamientos antiguos los vamos a mencionar después, un poquito más al detalle, pero estos tratamientos, como hemos visto, se combinan muchas veces con la quimioterapia. Y esto es un atable resumen de la SEOM, de la Sociedad Española de Oncología, pensada para pacientes, para centrarnos en los signos de alarma y en consejos útiles para mejorar. Saber simplemente que no tiene que pasarnos todo esto que decimos aquí, es lo que os cuento en la consulta, pero sí hay que conocer las más frecuentes, que suelen ser las toxicidades inmediatas o precoces, y alguna retardada, saber lo que puede pasar. Aquí mencionaremos luego alguna un poquito más en detalle, pero no nos da la charla para meternos en profundidad. Bien, lo ha dicho la doctora López, a veces combinamos también con hormonoterapia, o es más, incluso cuando damos quimioterapia a pacientes premenopáusicas, esto puede inducir una menopausia precoz, que también tiene muchos efectos adversos. Es importante conocerlos. Y para ello os dejo estos talleres que son magníficos, el del año pasado, que lo importó Agne Zumarraga, está muy bien para conocer estos aspectos prácticos sobre estas toxicidades. Y también estos tratamientos que damos para prevenir las náuseas, que parece que van así como algo muy inocente, pero tienen algunos efectos adversos que a veces os influyen en vuestra vida diaria. Por un lado están los corticoides, que sabemos que sobre todo en pacientes que tienen una tendencia a la diabetes, os pueden elevar el azúcar en sangre y nosotros lo iremos controlando. También nos pueden favorecer la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque aumentan el apetito, la retención de líquidos, alteran incluso los depósitos grasos. Y no es el momento de hacer dietas heroicas, pero tampoco de ganar de peso. Lo ideal es mantenernos en un peso saludable. Y sobre todo esta dosis de la noche, que a veces intentamos adelantar, porque nos produce insomnio. Y eso sí, os sueleis quejar. Esos días del corticoide, duermo peor. Otros fármacos que damos para prevenir las náuseas son los centrones, como el onasentrón, que ha cambiado mucho la tolerancia a las quimioterapias, pero que tiene un par de efectos secundarios. Uno es la cefalea y otro que sobre todo os quejáis mucho es el estreñimiento durante esos días. Y debemos saber que es normal y que podemos tomar dieta un poquito más rica en fibra o algunos laxantes para prevenirlo. Las inyecciones para prevenir esa bajada de defensas de las quimioterapias que sabemos que pueden ocurrir, pues a veces nos dan unos síndromes pseudogripales que a veces lleváis peor estas inyecciones que la propia quimioterapia. Os dan febrícula, malestar, las molestias musculares o articulares y pueden mejorar mucho con paracetamol o antiinflamatorios. Y por último, pero no menos importante, es una etapa a veces de sufrimiento psicológico. Hay muchos miedos, hay insomnio, hay muchos cambios de rutinas o de bienestar físico. Y debemos de normalizar esto. Esto no debemos de sufrir innecesariamente. Debemos de llevarlo lo mejor posible. Debemos de identificar estos sentimientos que afectan a la calidad de vida también y pedir ayuda. Hay un gran equipo de psicólogos normalmente. Y me quería parar muy brevemente en dos cuadros que veo mucho en la consulta. Y uno es al final de esos tratamientos curativos, hacemos la cirugía y la quimioterapia, la quimioterapia y la cirugía y terminamos. Y luego decís, es que doctora, estoy peor ahora que con la quimioterapia. Me siento muy cansada, no soy la misma. Bueno, hay que saber que esto no es un sprint, es una carrera de fondo. Y hay una lenta recuperación, tanto física como psicológica. Y debemos de asumirlo, porque si no, uno se espera que es terminar y ya volver a ser lo que queramos. Y hay que trabajarlo, ¿vale? Hay que pedir ayuda si es necesario. Y como bien ha dicho la doctora López, cada vez tenemos más largos supervivientes. Y esto a veces os genera mucha incertidumbre y malestar psicológico. Y son temas que hay que abordar en la consulta, ¿vale? Vamos ya un poquito a los efectos adversos más importantes de los tratamientos anti-ER2. Hay que empezar, como no, por el trastuzumab, que ha sido el que ha cambiado todo. Y de esto solo quiero que sepáis dos cositas, ¿vale? Una es que el trastuzumab puede afectar a la función del corazón. Y esto es algo irreversible. A diferencia de algunas quimioterapias, como las antriciclinas, que tendremos que vigilarlas y sabemos que hay unas dosis que no podemos superar, el trastuzumab se puede utilizar durante mucho tiempo siempre que hagamos unos controles cardiológicos. Puede pasar que tengamos una disminución de esa función del corazón, que no se contraiga tan bien, que suele ser asintomática. Y aquí, con suspender temporalmente el fármaco, a veces poniendo un tratamiento con los compañeros de cardiología, lo habitual es que podamos volver a utilizar el trastuzumab sin problema. Tasas de insuficiencia cardíaca, es decir, que no bombe bien el corazón y que nos dé asíntomas, es muy raro a día de hoy. Pero debemos de conocer que, bueno, si nos empieza a faltar el aire, sobre todo cuando estamos acostados, nos hinchan las piernas, pues es algo para consultar. Lo pongo aquí, aunque es muy raro, las neumonitis, que es un cuadro que hablaremos después con otro de los tratamientos. Y las reacciones infusionales, ¿qué es esto? Pues es una reacción que sucede cuando nos están pasando el tratamiento por vena. Suele consistir en algo de fiebre, de malestar en el momento y no suelen ser graves, ¿vale? Disculpad. Serían graves si tuviéramos una dificultad respiratoria, una bajada de tensión. Normalmente, cuando ponen el tratamiento hay enfermeras al lado, es cuestión de avisar y suelen ser muy manejables. Entonces, yo me quedaría con el trastuzumab y hacer controles cardiológicos. Por lo demás, como ya dijo la doctora López, no añade toxicidad y sin mucho beneficio clínico. El pertuzumab, que se utiliza combinado con el trastuzumab y habitualmente con la quimioterapia, a veces va solo con la hormona, tenemos que saber estas tres cosas. Empezamos por las reacciones infusionales, que son como las del trastuzumab, aunque quizá un poquito más frecuentes, pero aún así son bajas. Y las diarreas. Puede aumentar un poquito la diarrea, sobre todo en esos primeros ciclos que va con la quimioterapia. Para controlar la irritación, dieta, antidiarréicos, como el Fortaseg, nos irán dando instrucciones en la consulta y suele ser algo manejable. También puede potenciar un poquito más esa bajada de defensas. Puede dar más infecciones con las defensas bajas. Esto se irá controlando, se irán explicando los datos de alarma. Siempre que tengamos fiebre, estamos con quimioterapia, hay que consultar por si hay una infección que coincida con las defensas bajas. Y las bajadas de defensas a veces ayudan a que haya un poquito más de diarreas o incluso de mucositis, que es esas yaquitas en la boca que nos dan dolor y que a veces nos limitan un poquito la comida. Y es importante consultarlo porque podemos dar soluciones que minimicen este dolor y no limiten una ingesta adecuada. ¿Vale? Pueden empeorar un poquito las toxicidades de la quimioterapia es con lo que me quedaría, pero en general no dan mucha más toxicidad y sí mucho más beneficio. En el casuzumab, el TDM1, es una de estas moléculas que decía la autora Saura, ¿no? que incluye la quimioterapia dentro de la célula. Entonces, ¿qué debemos de saber de estas moléculas? Bueno, principalmente hay tres cosas más específicas. Una que debemos de vigilar el hígado, lo haremos con controles analíticos, puede dar alteraciones reversibles y leves, puede dar un poquito de carcidotoxicidad, mucho menos que el receptín, aunque normalmente hacemos un control aún, seguimos haciéndolos. Y lo que debéis de conocer, puede bajar un poquito las plaquetas y esto puede favorecer los sangrados. Para las plaquetas, las vigilaremos con los controles analíticos. Para los sangrados, suelen ser sangrados leves, normalmente epístasis, el sangrado nasal, que podemos apretar con los dedos, inclinarnos hacia adelante, pero pueden sangrar otras lesiones que tengan tendencia a sangrar. Y esto aumenta si estamos con tratamientos anticoagulantes. Debemos de saberlo, debemos de evitar golpes, evitar cortes, cepillarnos los dientes con cepillos suaves, por ejemplo, controlar el estuñimiento para evitar que haya un hemorroide que pueda sangrar y si hay un sangrado importante, consultar. Como decíamos, va unido a una molécula de quimioterapia, disculpad, que como se libera dentro de la célula, las toxicidades asociadas de la quimioterapia son mucho más bajas. Se pueden ver, pero son muy bajitas. Puede haber algo de cansancio, de molestias, de náuseas o del hormigueo de la neurotoxicidad periférica, que también lo vemos con los taxanos, que es ese hormigueo, esa alteración de sensibilidad de las manos o de los pies. Esto hay que comentarlo porque a veces puede requerir un poquito de interrupción del tratamiento de ajuste de dosis. Lo que me quedaría, la tolerancia es muy muy buena. El trastuzumab de los tecán es una molécula también similar a la anterior en las que tenemos una quimioterapia que va unida al anticuerpo y esto libera la quimioterapia dentro de la célula y aparte de esos efectos similares a la quimioterapia pero menor de medida, debemos de conocer la neumonitis. ¿Qué es la neumonitis? Es una inflamación del pulmón, de la parte más lejana de la vía aérea. Suelen ser leves y reversibles. Lo habitual es que sean asintomáticas y sea un hallazgo que vemos en el TAC pero tiene el potencial de ser una de estas toxicidades graves y por eso hay que conocerlo. Siempre debemos de consultar si tenemos datos de alarma y estamos con este tratamiento, si tenemos tos, falta de aire u otros síntomas respiratorios. ¿Y cómo se trata? Hay que dar corticoides y debemos de parar el fármaco. Si tenemos síntomas debemos de pararlo indefinidamente por el riesgo de la toxicidad grave pero ya digo lo habitual es que sean toxicidades leves que nosotros conocemos y que simplemente es importante que vosotras conozcáis también para consultar pronto. Entonces, el mensaje tos, falta de aire, consultar. Y por último voy a hablar del tucatinib que es uno de estos fármacos que como habían dicho antes trabajan desde dentro de la célula y lo que aquí menciono se puede aplicar también al neratinib que algunas pacientes también conocéis porque tienen efectos secundarios un poquito de clase. El tucatinib en concreto da en combinación con el trastuzumab que es el erceptin y la capecitabina que es una quimioterapia oral y puede aumentar efectos secundarios de esta capecitabina. La diarrea o el síndrome palmo plantar también hay que vigilar el hígado. La diarrea que ya es típica de la capecitabina ¿cómo la vamos a tratar? Lo mencionábamos antes. Mucha hidratación antidiarréicos como el Fortasec dieta baja en grasas en fibra dieta baja en cafeína y si hay fiebre si tenemos deposiciones que no ceden con los antidiarréicos si esto nos está afectando el deterioro del estado general siempre consultar ¿vale? Puede ser una toxicidad grave que requiera sueros por vena que requiera parar el tratamiento y hay que verlo. Y el síndrome palmo plantar que es esta toxicidad que vemos en esta fotografía suele empezar con un dolor la mano se pone roja las palmas de los pies también perdón las plantas nos puede dar descamación fisuras y pueden doler entonces es importante mucha hidratación ya de inicio para prevenir que vaya más evitar fricciones evitar el agua caliente evitar el calzado apretado y consultarlo a veces podemos dar cremas a base de vitamina E que van muy bien ¿y qué podemos hacer como paciente? lo insistimos siempre actividad física es de lo más importante caminar caminar y caminar incluso hacer ejercicios quizás no los de alto impacto pero natación yoga pilates ayudan mucho a llevar mejor estos tratamientos ¿puede haber alguna contraindicación particular en cada paciente? habrá que hablarlo con el oncólogo porque a lo mejor algún tipo de actividad no se adecua tan bien pero en general actividad física para todas una dieta sana y equilibrada seguir las recomendaciones de vuestro equipo médico y enfermería y siempre siempre explicar los efectos secundarios nunca debemos de minimizar porque si hacemos interrupciones o ajustes precoces van a permitir que podamos hacer el tratamiento mejor y en caso de datos de alarma no demorar la atención ¿vale? necesitamos una valoración urgente y esto era todo lo que quería contaros muchas gracias doctora Varela por su presentación también excelente yo creo que muy clara y con unos mensajes muy dirigidos a las pacientes que al final es lo que lo que buscamos en estos talleres la voz ha aguantado ha costado pero pero entonces no tenemos ninguna pregunta directa de la audiencia pero sí que me gustaría remarcar un mensaje que ya has dado pero que yo creo que es crucial para las pacientes que es los canales de comunicación en cada hospital no podemos dar un mensaje común pero yo creo que es súper importante y en cada hospital existen circuitos diferentes pero es muy importante que tengáis claro a quién debéis consultar y por qué síntomas porque puede ser un efecto secundario que a lo mejor no parezca a las pacientes que pueda llegar a ser grave pero aunque sea leve puede ser importante lo que comentabas antes intervenir de forma precoz para que esa intervención nos lleve a no tener que interrumpir el tratamiento o a tener que reducir la dosis entonces bueno a mí me apetecía reforzar este mensaje que ya habías dado pero que creo que es crucial ¿no? Sí a través de médicos de enfermeras en nuestro hospital tenemos una consulta de enfermera a quien normalmente dirigimos ya las primeras visitas antes de empezar tratamientos para explicar bien el circuito y tiene un contestador que ella responde los mensajes de lunes a viernes entonces para cosas no urgentes ellas pueden dejar el mensaje el domingo y el lunes por la mañana ella le responde si es algo que soluciona ella perfecto que tiene muchos conocimientos y si tiene que consultarlo con nosotros pues ya nos avisa Perfecto sí yo creo que ahí el papel de enfermería es crucial en nuestro hospital también funciona similar las enfermeras dedicadas pues al seguimiento de pacientes oncológicas al final tienen mucha experiencia y creo que el valor de sus consejos a veces es muy práctico pero recomendaciones dietéticas de higiene de la boca bueno mil pequeños detalles pero que hacen la vida mucho más fácil pues no sé yo creo que lo vamos a dejar aquí también para mantener los tiempos en cualquier caso yo os animo a que a través del canal del chat de youtube sigáis enviando preguntas y después surge algo sobre toxicidad lo podemos abordar en alguno de los siguientes debates que están previstos pero si os parece bien vamos a pasar a la entrevista con Mercedes Domeque que teníamos prevista para que nos comparta su experiencia como paciente hola Mercedes buenas tardes buenas tardes muy bien soy Mercedes Domeque soy de Barcelona y llevo con esta enfermedad muchos años oye muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a este taller de Solti y por querer compartir tu experiencia que eso no siempre es fácil yo había preparado pues eso un poco para que nos expliques resímenes un poco tu historia para que todo el mundo la conozca cómo fue tu diagnóstico cómo fue la recaída los tratamientos que has ido haciendo hasta ahora pues de acuerdo yo empecé en 1997 con un cáncer de mama me estirparon el derecho y bueno me dieron quimio radio y después primero cada tres meses después cada seis meses después cada año y durante trece años muy bien pero a los trece años me salió una metástasis en cuatro sitios y bueno y estoy aquí todavía en el 2010 llevo ya casi once años con la metástasis con ahora he empezado el décimo tratamiento que se dice pronto y he pasado pues por temporadas muy buenas y muy malas esto es más que nada pues lo más importante que estoy sobreviviendo tu historia es muy bonita un poco por lo que hablábamos antes la doctora López nos explicaba las estadísticas pero luego siempre hay casos como el tuyo que se salen de las estadísticas y creo que es muy bonito no sé tú que tienes mucha experiencia en todos estos años ¿qué valoras cuando tienes que cambiar de tratamiento? es decir ¿qué es para ti lo más importante? la eficacia los efectos secundarios que el tratamiento sea oral o endovenoso que está un fármaco aprobado o que puedas entrar en un estudio clínico explícanos un poco porque tú has vivido de todo sí he tenido de todo empecé con lo clásico y después cuando ya no sabían quedarme porque se aceleraban otra vez se despertaban los tumores entonces pasé a ensayos clínicos por los ensayos clínicos yo sinceramente me han ido muy bien algunos no tanto en el momento que la cosa ya no iba bien cambiamos que hay muchas cosas ala pues otro y así hemos estado haciendo pues casi casi uno por año porque si son 10 años que llevo más y hace el décimo tratamiento hay algunos que han durado 33 sesiones otros 34 todo lo que habéis dado aquí de medicamentos yo diría que los he pasado todos el trastuzumat el bueno el zometa no lo habéis hablado del zometa pero el zometa también lo tuve porque tengo también el cánter en los huesos pues la metástasis y me parece que bueno la capicetaína o algo así también me lo han dado es que creo que me lo han dado todo y cada vez que me dicen bueno pues cambiamos de tratamiento pues bueno a ver si ese va mejor soy muy positiva en este momento hoy no estoy demasiado positiva porque no me va muy bien ahora el nuevo que hemos empezado que me han empezado a dar pero bueno más o menos yo creo que lo solucionaremos bajando cantidad o bueno no sé cómo pero yo tengo que seguir con el estudio y porque se han empezado a despertar en los huesos y en el pulmón y que se vayan a dormir otra vez entonces eso es lo que los del hígado y los de los ganglios esos están más o menos controlados pero claro es que tengo en muchos sitios pero yo siempre diría que si te dicen de entrar en un ensayo pues sí porque ya no por ti por todo lo que viene detrás claro para ti yo creo que bueno antes lo ha salido en alguna presentación pero para nosotros como médicos es gratificante ver vuestra generosidad cuando entráis en los estudios es decir hay estudios que a vosotras os permiten recibir tratamientos que no están aprobados todavía y tú pues has tenido la suerte gracias a poder entrar en los estudios por ejemplo haber recibido trastuzumam de Uxtecan haber recibido otros anticuerpos que no hemos ni siquiera hablado hoy pero que han conseguido que tú puedas alargar la supervivencia pero a mí me impacta personalmente pues ver que no solo participáis en los estudios por el beneficio propio que por supuesto es por el tema también sino que además lo hacéis voluntariamente y bueno pues entendiendo que contribuís a la investigación en este punto a mí me gustaría saber porque siempre me sorprende pues tú sabes que cuando entras en un estudio clínico pues a cambio de recibir ese medicamento nuevo que puede alargar tu supervivencia vas a tener que someterte a muchos más procedimientos porque los estudios más pruebas sabes que hay calendarios estrictos más analíticos a veces ha habido que hacer biopsias y lo sabes en tu caso era fácil porque tenías una lesión que era la terapia en el hombro pero bueno ahora mismo pues esto ha desaparecido y no aparece ni en los tags que bien o sea que bueno ¿cómo valoras tú? ¿cómo llevas esto de hacer tantas pruebas cuando estás en ensayos clínicos? ¿lo ves razonable? creo que sí hay que ir segura porque si o sea tienes que saber más o menos por dónde vas a echar la ficha porque si no lo haces de esa manera vas un poco al tum-tum entonces tienes que saber que de la sangre las hematíes las tiene de esa manera que el otro lo tiene de la otra y saliendo todo esto pues puedes echar adelante pues los efectos ahora los efectos secundarios según cual hay muchos hay personas que los reciben de una manera y otras de otra yo he tenido bastante suerte con los efectos secundarios uno de los tratamientos me afectó mucho a la vista pero el anterior no me afectó nada pero cuando empezaron a a ponerse un poquito tontos pues dejamos de hacerlo yo he estado descansando casi un año de tratamiento pero ahora hemos empezado de nuevo que la gente se apunte si se lo ofrecen a los ensayos clínicos porque es para aprender escúchame y ahí bueno de verdad comparte tu experiencia es decir a ti no te da miedo porque muchas pacientes a veces las consultas que nos hacen pues es si no vamos a ser un conejito de indias o si tienes miedo de recibir un tratamiento nuevo que no está probado yo creo que desde nuestro punto de vista de los médicos tenemos que hacer bien el trabajo de explicar en qué momento de desarrollo está un fármaco ¿no? pues porque no es lo mismo un fármaco que se está probando en una persona en un fase 1 ¿no? en varios de fase 1 en el que estoy ahora es fase 2 muy bien eres una experta pero yo creo que ahí los médicos tenemos un papel muy importante de explicaros bien en qué fase está de desarrollo el fármaco y qué podemos esperar siempre siempre me han dicho los pros y los contras y claro cuando fase 1 eres más cobaya que en fase 2 pero de todas maneras me lo explican muy bien lo que puede ser lo que no puede ser lo que puede entrar y lo que puede todo lo que me puede pasar con los efectos secundarios porque me han tenido que parar alguna vez alguna sesión porque se me ha el corazón se me ha toxificado entonces con el descanso con el trastuzumab me parece que era entonces con el descanso de una sesión o dos se recupera y volvemos otra vez vale o sea que entiendo que tú sí que valoras mucho ¿no? la información que recibes y es importante para ti de cara a tomar las decisiones ¿no? pues sí la verdad yo no sé me lo han explicado siempre muy bien tanto tú como el doctor Escribá o sea que todos sois del mismo equipo o sea me lo explicáis muy bien y yo acepto y creo en vosotros en una palabra muy bien ¿y qué le dirías a una paciente que nunca ha entrado en un ensayo clínico? ¿tú qué tienes? que lo pruebe que lo pruebe con su miedo y con sus pros y sus contras pero que lo pruebe si se lo ofrece el centro médico es que ven que aquella persona puede recibir esto si no ya no se lo ofrecerían esto es lo que pienso yo muy bien oye y en cuanto a los efectos secundarios tú que has vivido pues muchos efectos secundarios ¿no? y un poquito en la línea de lo que estábamos hablando en la presentación anterior ¿no? que la doctora Varela nos explicaba ¿no? ¿cómo ves esta parte del poder consultar o de la importancia ¿no? cuando vas teniendo efectos secundarios tú siempre has tenido claro el canal de comunicación y has sentido que has tenido respuesta ¿no? en cuanto a esos efectos secundarios o sea una parte es la información cuando vas a empezar un tratamiento y que te expliquemos lo que puede pasar pero luego cuando han pasado cosas ¿por qué han pasado? ¿tú te has sentido acogida? ¿has tenido una respuesta o te has sentido no, no, no he sentido abandonada me he sentido o sea o me han rebajado la dosis o hemos descansado pero la verdad no me he sentido nunca abandonada siempre o sea me han ofrecido pues lo mejor o me lo han retirado porque es demasiado efectos secundarios y entonces buscamos otra cosa eso también pero pero siempre es para mejorar o sea no no tengo ningún o sea no me he llevado ningún chasco cuando he dicho me pasa eso es muy normal pues mira haremos eso haremos lo otro o sea me lo han podido explicar muy bien y bueno y que creo en la medicina y creo en vosotros también Sí, no antes también nos decía la doctora Varela pues la importancia de gestionar las expectativas que es muy importante pues saber lo que puede pasar para no sentirte pues rara o que no sepas que está pasando yo entiendo que cuando sabes un poco lo que puedes esperar pues sabes que es importante explicarlo pues con estos fármacos el último que estuviste que te funcionó muy bien el Trastuzumab de Uxtecan con el que hemos estado hablando pues justamente en tu caso lo paramos 33 sesiones hicimos mucho tiempo el 33 sesiones pero después lo llegamos a parar por una neumonitis que tú nunca llegaste a tener clínica porque estabas muy bien pero en el TAC teníamos la duda y finalmente pues paramos el tratamiento por este motivo por este motivo sí, sí por la neumonitis pero bueno la verdad es que paramos el tratamiento y después has estado casi un año de descanso de descanso de descanso absoluto ¿no? cada tres meses me hacían TAC y demás por cualquier cosa pero descanso descanso o sea no me daban ninguna medicación bueno la que tomo para la artritis y las que tomo normalmente ¿no? y tú ahora que también has recibido muchos medicamentos ¿no? y o sea en parte pues tú tienes síntomas por la enfermedad ¿no? sobre todo a veces los dolores de los huesos ¿no? que en tu caso son a veces difíciles de interpretar porque tienes una artritis reumatoide también que ya desde los 35 años a veces eso nos complica un poquito la interpretación ¿no? de cómo está la enfermedad ósea pero pero sí que es verdad que tú o sea me gustaría saber porque los médicos a veces valoramos la calidad de vida de una forma que a mí no me acaba de gustar con unos cuestionarios que son un poco difíciles de interpretar entonces antes hablaba ¿no? pues la doctora López ¿no? que conseguimos si alargamos la vida pero sin calidad ¿no? ¿tú cómo valoras pues todos estos años que has ganado probablemente gracias a haber recibido muchos tratamientos pero a cambio también has sufrido muchos efectos secundarios pues has tenido la neumonitis has tenido pues otro fármaco que el que te dio los problemas de la vista que es otro ADC pues que no está aprobado todavía que se llama no, es de la fase 1 en aquella imagínate pues ahora acabamos de saber es todo confidencial pero acabamos de saber los resultados del estudio fase 3 que es el que podría llevar a la aprobación del fármaco que se va a presentar en el Congreso Europeo después del verano es todo confidencial todavía pero bueno justo acabamos de saber estos resultados es decir bueno en cualquier caso me gustaría que valoraras un poco eso para ti estos años que has ganado de calidad de vida han valido la pena a pesar de estos efectos secundarios de neumonitis de la vista pues a veces diarreas ¿no? ¿todo esto ha valido la pena o no? yo creo que sí porque estoy aquí además estoy muy bien acompañada mi marido me apoya en todo tengo los hijos que lo mismo o sea no sé estamos estamos muy bien he estado muy acompañada y eso hace bueno lo hace todo que bien que bien oír esto ¿no? porque a veces nosotros como médicos o yo personalmente me planteo ¿no? pues si si compensa ¿no? muchas veces sois vosotras las que directamente lo preguntáis ¿no? pues vale la pena hacer otro tratamiento o bueno y nosotros pues somos honestos es decir tenemos unos datos pero llega un momento que también nos salimos de las estadísticas ¿no? y a veces pues tenemos dudas o incertidumbres que gestionar también para saberos aconsejar ¿no? y es bonito ver pues que lo valoráis positivamente ¿no? Sí algún momento colgarías la toalla o sea hay subidas y bajadas dentro de los tratamientos pero no sé si es por mi carácter o por todo lo que me rodea que he tirado para adelante qué bien muy bien no sé nos quedan dos o tres minutos más Mercedes dinos dinos algo que te gustaría compartir con la audiencia pues ya sabes tenemos más de 100 pacientes inscritas en el taller algunas están conectadas en directo otras lo verán en diferido ¿qué te gustaría compartir? ¿cuál sería tu mensaje para pacientes que quizá no lleven tantos años de enfermedad como tú? pues que no o sea que no tiren para atrás que cojan el toro por los cuernos y que tiren para adelante con ensayos sin ensayos con o sea que sean positivas porque la negación es lo peor que puede haber esto es lo que yo les diría más que nada que sea la posibilidad o sea ser positiva y tirar para adelante con ganas y decir bueno pues si me quedan tres años de vida tres meses no se sabe ¿no? vivirlos lo mejor posible y con las personas que quieres qué bonito ¿no? oír estas palabras porque al final en el trasfondo de todo esto pues está la actitud ¿no? que también ha salido antes yo creo que la actitud esto es intangible que no podemos medir pero la verdad es que el optimismo y el afrontar la enfermedad pues con optimismo ayuda mucho ¿no? y como tú dices pues hay momentos más bajos hay momentos más difíciles pero también nos decía antes la doctora Varela ¿no? pues supongo que hay que reconocer cuando hay que pedir ayuda ¿no? y en la mayoría de hospitales pues hay servicios de psicooncología pues que quizá cuando el médico de referencia no es capaz de dar el soporte que se necesita yo tuve una temporada perdona que te interrumpa tuve una temporada que me llevaba la psicóloga de oncología de Vallebrón y cada mes me visitaba y bueno he tenido bajones y subidas pero me dio la alta en sí porque por mi carácter me dio la alta en una palabra bueno pues es bonito ¿no? también ver que quizá esto a veces las mujeres sobre todo somos muy repicentes a pedir ayuda porque tiramos con todo en la vida en general y en la enfermedad en particular también ¿no? porque a veces yo os veo que estáis enfermas y seguís cuidando de vuestros hijos de vuestros maridos de vuestros trabajos yo no puedo ahora me cuidan a mí pero tú estarías peor que si estuviera embarazada las olores me molestan he perdido la gana o sea entonces en la cocina si puedo no entrar no entro y si se cuida mi marido o sea el cocinitas ahora ya oye pues eso también es importante ¿no? yo creo que cuidar y dejar ayudar también forma parte del proceso ¿no? ayer hablaba también con otra paciente muy joven y me decías que yo tiene tres niños pequeños y me decías que yo yo tengo que ser la cuidadora dice pero estoy yendo a la psicóloga justamente para que me haga entender o para que me ayude a entender que mi rol ahora es diferente y que me tengo que dejar ayudar ¿no? así que bueno pues es bonito ver esto la actitud la actitud tan positiva que tienes la valoración que haces pues de a pesar de que has estado enferma pues todos estos años de tratamientos y los efectos secundarios que has sufrido pues la valoración positiva que haces ¿no? así que bueno muchísimas gracias por compartir tu experiencia ha sido un placer esperemos que te esté gustando el taller nos queda un poquito para acabar te invitamos a que te quedes o si tienes que ir a que te desconectes lo que sea no, no de momento me quedo hasta el final y de verdad mil gracias por compartirlo con todos gracias a vosotras muy bien adiós vale pues si os parece vamos a continuar con las presentaciones para ceñirnos al tiempo os recuerdo esto que las preguntas que tengáis las podéis seguir mandando al chat de YouTube y las abordaremos en el siguiente debate y ahora pues voy a dar paso a Fernando Salvador que es Scientific Manager de Solti para que nos explique con un poquito más de detalle los proyectos que tenemos en marcha en este momento en Solti y que algunos de ellos pues abordarán lo que hablábamos antes sobre la enfermedad Gertu Enrich o estudios más dirigidos por subtipos de la enfermedad adelante hola a todos y todas mi nombre es Fernando Salvador y soy Manager Científico en Solti durante los próximos minutos os trataré de explicar de una manera concisa que es Solti quienes los componen a qué nos dedicamos y cuál es el objetivo del grupo Solti es un grupo académico con más de 25 años de trayectoria dedicado a promover y llevar a cabo la investigación clínica en cáncer mayoritariamente cáncer de mama pero no exclusivamente este tipo de tumor dado que recientemente hemos comenzado algún estudio clínico en pacientes con otro tipo de tumores Solti Solti está formado por más de 400 socios especialistas de diferentes disciplinas es decir no solamente oncólogos sino también radiólogos especialistas en anatomía patológica investigadores dedicados más a los procesos de laboratorio todos estos socios investigadores se encuentran distribuidos en más de 100 hospitales que componen nuestra red mayoritariamente en España pero también trabajamos con centros en Portugal Francia o Italia ¿Qué es lo que hacemos en Solti? ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestra misión es promover una investigación innovadora de calidad para poder mejorar el pronóstico de las pacientes de cáncer de mama pero también como he dicho antes pacientes en otro tipo de tumores ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? ¿Cuál es nuestra visión? Pues nuestra visión es cambiar el paradigma de la investigación en cáncer desde el ámbito académico y hacer una investigación lo que se dice más traslacional ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que queremos orientar la investigación clínica en cáncer a partir del conocimiento del tumor y de esta manera poder trasladar las investigaciones básicas es decir aquellas llevadas a cabo en los laboratorios a aplicaciones clínicas que tengan como resultado un beneficio en la salud de los pacientes y de esta manera pues tratamos de buscar las explicaciones de por qué hay cosas que funcionan en los grupos de pacientes pero que sin embargo sí que funcionan en otros ¿No? En cuanto a la organización tenemos una junta directiva compuesta por nueve oncólogos médicos distribuidos en cinco centros españoles siendo nuestro presidente el doctor Alex Pratt del Hospital Clínic de Barcelona y nuestra vicepresidenta la doctora Eva Ciruelos del Hospital 12 de Octubre Básicamente lo que hace Solty es llevar a cabo de manera íntegra ensayos o estudios clínicos es decir de principio a fin por ello Solty participa en todas las etapas de desarrollo de los ensayos ¿No? En primer lugar pues generando nuevas ideas de ensayos clínicos que tienen su origen en investigadores asociados a Solty o sea estas nuevas ideas tienen que plasmarse luego en un diseño concreto de este ensayo que finalmente acaba desarrollándose en un protocolo de ensayo clínico donde viene recogida pues toda esta información necesaria para los investigadores que participan en el estudio desde nuestra red de hospitales Esta información en el protocolo pues incluiría la definición de cuáles son los objetivos del ensayo cuáles son las pacientes que son candidatas a participar en el ensayo el tipo de tumor características moleculares particulares si se permiten pacientes pre o posmenopáusicas y además también se recoge la información de todos los procedimientos del ensayo incluyendo el manejo de la medicación los posibles efectos adversos visitas y pruebas médicas de la paciente en cada punto del ensayo seguimiento clínico del paciente etcétera En segundo lugar ya entraría el proceso de puesta en marcha que implica procesos como la selección de qué hospitales van a participar en el estudio o también toda la parte administrativa que implica el envío de gran cantidad de documentación a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios así como además también a los comités de ética de los hospitales para poder así recibir su aprobación y poder comenzar el ensayo sin la aprobación de las autoridades sanitarias pues no sería posible empezar un ensayo clínico En tercer lugar pues una vez se puede comenzar el ensayo clínico SOLTI se encarga de llevar a cabo la gestión del mismo a diversos niveles dando apoyo a los investigadores y centros participantes monitorizando los datos del estudio para confirmar que se están siguiendo los procedimientos establecidos también gestionamos todo aquello relacionado con las muestras biológicas principalmente muestras de sangre y biopsias tumorales que nos permiten en ocasiones seleccionar qué pacientes son candidatos a los ensayos pero también llevará a cabo análisis en el futuro para investigaciones relacionadas con cáncer Y ya por último una vez el estudio ha finalizado desde SOLTI también se lleva a cabo todo el proceso de comunicación científica que implicaría la publicación de los resultados obtenidos en los ensayos clínicos para que puedan ser conocidos por toda la comunidad científica y médica y de esta manera pues poder así seguir desarrollando las ideas para poder enlazar con el siguiente ensayo para llevar a cabo pues una investigación lo que sería más avanzada con el objetivo siempre en última instancia de cambiar la práctica clínica para poder mejorar el pronóstico de las pacientes En SOLTI se llevan tres tipos de estudios que han dado lugar a tres programas distintos En primer lugar el programa de biomarcadores en este tipo de estudios pues más que llevar a cabo estudios con un fármaco en concreto lo que hacemos es tratar de buscar explicaciones de por qué hay un grupo de pacientes que se están beneficiando de un tratamiento y otros no por eso decimos que estas investigaciones no son intervencionistas al no interferir con el tratamiento habitual de los pacientes para estos estudios pues es muy importante tener la información que nos pueden dar las muestras biológicas principalmente las biopsias tumorales y el objetivo es buscar lo que llamamos un biomarcador que permita a los oncólogos seleccionar mejor qué pacientes se pueden beneficiar de un fármaco en particular y qué pacientes necesitarían más probablemente un tratamiento alternativo luego tenemos lo que se llaman los ensayos clínicos habituales el Clinical Trial Program dentro de este grupo de estudios pues hay una amplia variedad de tipos y se buscan diferentes fármacos terapias o estrategias que puedan impactar en el beneficio clínico de los pacientes hay ensayos que tienen el objetivo por ejemplo de buscar nuevas combinaciones de fármacos que puedan ser más efectivas o por ejemplo pues también hay ensayos que tienen como objetivo reducir o disminuir los tratamientos en pacientes en los que se piensa que no se van a beneficiar de este tratamiento y por lo tanto podemos disminuir la toxicidad aumentando además la calidad de vida de la paciente muchos de estos ensayos se realizan gracias a una idea o un biomarcador que ha venido del Biomarker Program para predecir la sensibilidad a un tratamiento como hemos comentado antes y gracias a esa información pues se puede desarrollar un ensayo clínico teniendo en cuenta la información que proporciona ese biomarcador y testar el fármaco no solamente testar el fármaco solamente en la población en cuyos tumores se expresa ese biomarcador que hemos descubierto previamente y por último comentar que también tenemos el programa de ventana de oportunidad o window este tipo de ensayos se llevan a cabo en el periodo de tiempo en la ventana de tiempo desde que un tumor de mama es diagnosticado hasta que se lleva a cabo la cirugía del tumor que normalmente suele ser unas cuatro semanas después del diagnóstico se aprovecha esa ventana de tiempo para estudiar un tipo de terapia o combinación de fármacos sin interferir con el tratamiento habitual de las pacientes normalmente estos estudios en estos estudios las muestras pues tienen un papel muy importante dado que los resultados para estudiar de estos tratamientos se obtienen en analizar cómo ha cambiado la biología del tumor o por ejemplo la cantidad de ADN tumoral que hay circulando en sangre antes y después del tratamiento de este estudio ya para finalizar pues simplemente comentaros que Solty tiene unos 40 estudios activos de los cuales 21 son estudios propios de Solty en los que intervienen todas las partes del proceso que he explicado anteriormente y además participamos en otros estudios a través de diversas colaboraciones estudios que son iniciados por otros grupos y otros promotores y nosotros pues actuamos como colaborador en ese sentido y creo que esto es todo lo que os quería contar muchas gracias a todos y todas y espero que este resumen pues os haya ayudado un poco a comprender mejor cuál es el papel de Solty y cuál es el objetivo del grupo muchas gracias muchas gracias Fernando por tu presentación para darnos un poquito pues la visión de los estudios y proyectos que tenemos en Solty y ahora me gustaría dar paso a Tomás Pascual él es médico y es el director científico de Solty para que nos hablara de un programa que es de especial interés para vosotras que es el proyecto HOPE la verdad es que pues siguiendo la línea del empoderamiento de las pacientes y todo lo que se está llevando a cabo en los últimos años sobre medicina personalizada pues desde Solty nos pareció y nos atrevimos gracias al liderazgo de Ana Casas y a Leish Pratt a llevar a cabo y a poner en marcha este proyecto que Tomás nos va a explicar adelante cuéntanos y después en el debate seguro que podemos hablar un poquito más de esta iniciativa Estás en mute Tomás no te oímos ahora perdón ahora sí hay problemas gracias hola buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme y la idea es en los próximos cinco minutos actualizar un poco el estado del estudio HOPE y cómo estamos a día de hoy en los diferentes pasos y análisis que lleva el proyecto para para quien no lo conozca el estudio HOPE es un estudio que está liderado y que salió por parte de las pacientes de diferentes asociaciones principalmente la asociación de cáncer metastásico y que junto con investigadores del grupo Solty y el propio grupo Solty pues se ha ido llevando a cabo y que empezó el reclutamiento el año pasado el día 22 de octubre en este proyecto las pacientes se registran ellas a través de una aplicación o una página web reinando una serie de cuestionarios y de consentimientos informados y una vez registradas se da el ok por parte de la oficina si cumple una serie de criterios ahora analizaremos un poco cuántas pacientes cumplen los criterios y qué problemas o qué ha podido haber en este proceso una vez que están registradas por un lado desde el laboratorio central del estudio se solicita una muestra tumoral al propio hospital que se envía desde el hospital de la paciente al hospital clínic para valorar que la muestra es correcta y que cumple todas las condiciones y si es así se envía a un laboratorio externo para realizar secuenciación del ADN y tras la realización del ADN se nos aporta esa información por otro lado las propias pacientes en un momento adecuado que luego comentaremos acuden al laboratorio central al cliente de las laboratorias centrales que hay distribuidos por España en este caso sin lab para realizar la extracción de sangre y esta extracción de sangre se utiliza para determinar si tiene ahí por medio de un test que se llama guarda una vez que tenemos los dos informes tanto del tumor como de la sangre junto con la historia electrónica que se recoge a través de la app o a través de la información que el oncólogo nos aporta en el caso de que cada paciente nos haya dado su contacto se junta toda esa información se presenta toda esa información en un map que llamamos un comité que está formado por oncólogos anatomopatólogos diferentes especialistas también biólogos genetistas y demás para generar un informe adaptado interpretando esos resultados y pudiendo dar una serie de recomendaciones como ya sabéis muchas y muchos al nada más abrir el registro del HOG tuvimos un registro de más de 400 pacientes en menos de dos meses eso por supuesto rompió todas las expectativas del programa ya que estaban planteadas 400 pacientes durante los dos primeros años y lo que hicimos fue cerrar el registro con la idea de solucionar primero las primeras 400 pacientes y cuando hubiésemos conseguido poner en marcha ir solucionando estas primeras 400 pacientes volver a abrir el registro está planificado abrir el registro ya pasado el verano en el mes de octubre para poder seguir con el registro de las siguientes 200 pacientes como podéis ver de las 400 pacientes registradas más o menos 350 cumplirán los criterios de inclusión en este gráfico se ve un poquito mejor hasta el día de hoy ha habido 407 pacientes registradas de estas han sido incluidas 362 hay 44 pacientes que no han sido que no ha sido posible incluir la mayoría de ellas era porque no han rellenado los cuestionarios principalmente los criterios de inclusión y luego ha habido 13 pacientes que han sido screen failure es decir que no cumplían esos criterios por ejemplo hay pacientes que no tenían un diagnóstico de cáncer de mamá metastásico o que no residían en España y por la por cómo está organizado el estudio pues no era posible realizarlo en otros países el siguiente punto que os quiero comentar y actualizar a día de hoy es cómo vamos con las sangres de las pacientes bueno durante el proyecto claramente vimos que lo ideal para sacar la sangre es un momento en el que la paciente se encuentra en progresión es decir un momento en el que hayan parado el tratamiento lo están recibiendo porque ya no está siendo eficaz y en esa medida de tratamiento hasta el siguiente es traer la sangre porque es en el momento en que la prueba es más rentable como podéis ver al principio del registro ya menos meses de inclusión claramente hubo una gran cantidad de determinaciones las que están marcas en color rojo son aquellas determinaciones en las que no se ha detectado CTDNA en la que la prueba no ha sido concluyente y no hemos podido detectar un gen alterado y las que están marcadas en gris son aquellas en las pruebas que ha sido concluyente al ver este gran número de pruebas que no eran concluyentes lo que decidimos es desde la oficina valorar cada una de las extracciones y poder acompañar a la paciente tras una pequeña entrevista para ver qué era el momento ideal desde que hemos hecho eso claramente el número de extracciones se ha visto reducido pero por otro lado la rentabilidad de cada una de las extracciones y la información que se consigue por cada uno de los resultados es muchísimo mayor y en los últimos dos meses como podéis ver en abril y en mayo todas las extracciones que se han extraído se detecta alteración en alguno de los genes frente a los primeros meses que hemos llegado a tener un fallo de screening podemos decir un fallo de la prueba hasta el 30% por otro lado también hemos ido mejorando tanto la recolección como el análisis de los tumores poco a poco desde el inicio del registro en los sucesivos meses hemos conseguido recoger más tumores desde los diferentes hospitales de España y además hemos conseguido que los tumores analizados sean de mayor calidad como podéis ver en el gráfico aquellas muestras que están marcadas en rojo señalan aquellos tumores que no eran no tenían calidad suficiente para desarrollar la secuenciación del DNA poco a poco hemos conseguido que los tumores que enviamos estén mejor seleccionados y que estos resultados también sean más reproducibles y que sean más rentables y por último os quería mostrar cómo está el estudio a día de hoy como ya hemos dicho ya he ido comentando alguno de estos números pero por ponerlo todos en la misma diapositiva se han registrado 407 pacientes de estas 45 no han sido incluibles y 362 pacientes se han incluido hay 5 pacientes o por éxitos o porque han reclado el consentimiento que no continúen en el ensayo y de estas 362 pacientes se han realizado extracciones de 231 estas 231 extracciones ya tenemos los resultados de 229 por otro lado si vemos el registro de tumores vemos que había 11 pacientes que ya tenían esta prueba hecha previamente que no tenía sentido repetirla y por otro lado hemos recibido ya tumores de 196 pacientes según de estas 196 pacientes hay 11 informes que no están pendientes y ha habido 135 resultados que hemos conseguido en el resto del camino pues hay tumores que no se que se han perdido o sea no se que se pierdan pero que no han sido útiles para realizar o porque la extracción del DNA no ha sido suficiente o porque por las características del tumor no había suficiente muestra como para realizarlo en ese caso lo que estamos haciendo es recoger y pedir a los pacientes que envíen nueva muestra o de un tumor previo o de la misma biopsia si en el caso lo quedase al final tenemos a día de hoy 146 pacientes con información de la secuenciación del tumor y de 229 de la sangre y como puedes ver pues tenemos diferentes grupos 17 pacientes que por ahora nosotros tenemos secuenciación del tumor 39 pacientes que tenemos la secuenciación del tumor pero que el test en sangre no ha sido determinante es decir que no hemos detectado ninguna alteración 70 pacientes en los que tenemos resultados de ambos test y que en ambos test se detectan alteraciones 89 pacientes que está a la espera de secuenciación del tumor pero que ya tenemos resultados del CTDNA y 31 pacientes que estamos a la espera del tumor pero que en el test de la sangre no ha habido resultados al final a día de hoy tenemos 113 pacientes que han pasado por el comité y se han emitido 101 informes los informes que están pendientes son los de la semana pasada que se están redactando durante esta semana para poder enviarlos antes del siguiente comité que hacemos cada dos semanas muchísimas gracias muchas gracias Tomás por resumirnos este súper esfuerzo que se está haciendo en el Hope la verdad es que cuando se empezó esta iniciativa ya se empezó como un reto porque era la primera vez en España y diría que a nivel mundial que se pone en marcha una iniciativa liderada por las pacientes y ahora podemos compartir los retos y comentarlos también con la doctora López y la doctora Varela para ver cómo ven este proyecto pero antes déjame que contestemos a dos preguntas que han llegado en el chat para no dejarlas pendientes por si nos enrollamos después con esto vale entonces la pregunta de una paciente que si os parece bien la voy a dirigir a la doctora López es una paciente que nos dice tengo un cáncer de mama G2 positivo y después de tratamiento neoadjuvante hace una semana me operaron ahora estoy pendiente de anatomía patológica ¿qué marcadores de cáncer se miran en la anatomía patológica? bueno pues previamente en la biopsia que te harían antes de ponerte la neoadjuvancia se habrán mirado los receptores hormonales y el ER2 y un índice de proliferación celular que habitualmente utilizamos en lo que se llama C67 y el grado que significa dentro de que la célula tumoral era maligna como de fea son las células y el grado va de 1 a 3 ahora después de la operación tenemos que saber sobre todo el grado de regresión no tanto el tamaño que ha quedado que también es importante sino la viabilidad del tumor dentro de ese tamaño eso hay varias escalas para medir ese grado de regresión en la mayoría de los sitios se utiliza una que se llama Milleripine aunque hay varias y además de ver la regresión en el tumor te van a decir también si había ganglios o no afectados y cómo ha desaparecido en qué porcentaje han desaparecido las células en los ganglios y en base a eso ya te dirán si después es necesario poner o no más tratamiento perfecto gracias y la segunda pregunta que nos ha llegado de la audiencia pues que la voy a dirigir a la doctora Varela porque hace referencia a las toxicidades es una paciente que nos pregunta si para las rampas de los pies hay algo que funcione aparte de caminar para los calambres es importante primero hacer un buen diagnóstico en algunos casos aunque poco se puede asociar a déficit de magnesio o de potasio y aquí podemos ayudar a suplementarlo no sirve de nada que nos dé magnesio si lo tenemos bien no va a mejorar masajear mucho la zona y con eso debería de ir y que no lo confundamos pues con una toxicidad de estas que hablábamos de una neuropatía es decir que sean un dolor estos daños más distales de la quimioterapia se suelen distinguir muy bien pero bueno que no haya esa confusión perfecto pues con todas las preguntas de la audiencia que tenemos hasta ahora contestadas bueno si tenéis alguna más la podéis hacer llegar al chat y las contestaremos pero mientras tanto me gustaría discutir un poquito pues desde Solty Tomás bueno nos ha explicado un poquito los retos que se han identificado y las dificultades pues de el envío de las muestras de encontrar los tumores de las pacientes no no sé las pacientes que se han registrado en el HOPE bueno todo esto está en marcha y sé que estáis haciendo un trabajo muy activo desde la oficina para conseguir pues todos esos bloques pero para las pacientes que se vayan a registrar cuando se reabra el estudio no sé si puedes compartir cuando está previsto que se pueda reabrir y cuáles serían los consejos para que las pacientes nuevas que se puedan registrar pues vaya todo bien a ver en principio estamos calculando reabrir el registro en octubre el día exacto no lo sabemos aún pero yo creo que en octubre dejando pasar el verano y con los cuatro meses que tenemos por delante que habrá un gran número de pacientes que estén solucionadas y podemos empezar otra vez a recoger las siguientes pruebas y demás desde mi punto de vista es fundamental la implicación del oncólogo de cada una de las pacientes es decir siempre es mucho más fácil tanto para la paciente como la oficina como para todo el proyecto si el oncólogo está implicado en el sentido de que puede ayudar desde a rellenar la información que se recoge puede ayudar a la selección de las muestras del tumor puede ayudar a decirle exactamente en qué momento es el ideal para sacar la sangre en ese sentido aparte la presencia de los oncólogos en el comité que les invitamos cuando están involucrados ayuda mucho a nivel de las recomendaciones que luego se realizan desde el comité eso por un lado luego en aquellos en aquellas pacientes que tengan acceso a su muestra también hay pacientes que tras consensuarlo con su oncólogo seleccionan la muestra van al servicio de anatomía patológica y directamente cogen esa muestra y en el momento que se van a sacar la sangre la entregan también al mismo laboratorio esa muestra llega directamente a la otra central y es verdad que ahorra cierto tiempo que tardamos más en el sentido de ponernos en contacto nosotros con el hospital rellenar todo lo que son la información necesaria para que luego nos envíen la muestra y luego pues siempre hay un email para todas aquellas dudas que yo creo que siempre facilita mucho más que todo vaya como tiene que ir es decir pues las dudas que pueden surgir a nivel de sobre todo lo que más problemas hemos tenido es como he dicho en el momento de la extracción perfecta de la sangre que es prácticamente cuando el paciente está en progresión y se está haciendo resistente también se está recogiendo pues determinar ese punto siempre si ya se va planificando en el sentido de parece que me van a cambiar el tratamiento vamos gestionando la cita y demás pues todo esto yo creo que siempre facilita que todo vaya como tiene que ir perfecto Tomás gracias a mí me gustaría compartir y saber la opinión también de la doctora López y la doctora Varela un poco sobre la utilidad de estos resultados o como lo veis yo trabajo en Vallebrón y hace muchos años pues que gracias a los recursos internos que tenemos pues nosotros podíamos hacer pre-screening y hacer pues estudios similares en pacientes que tratábamos en Vallebrón pues para ver si tenían alguna mutación o alguna alteración que pudiera facilitar el que las pacientes pudieran participar en algún estudio pues con terapias dirigidas pero este proyecto de Solti pues va un poquito más allá y lo que pretende pues es generalizar a nivel territorio español esta posibilidad que quizá para pacientes GER2 positivas específicamente no es de los tumores que más se benefician porque como hemos visto hasta ahora pues los tratamientos contra la enfermedad GER2 positiva están muy bien dirigidos y en pocos casos mutaciones nos pueden hacer cambiar el tratamiento aunque por ejemplo hay algunos estudios para pacientes con mutación de PI3 añadidos pues que evalúan estos fármacos en esta población GER2 positiva bueno quizá no es la población donde más se pueden beneficiar pero al final es un programa yo creo muy ambicioso y no sé cómo lo veis vosotras ¿no? ¿pensáis que esto puede ser útil o pensáis que genera falsas expectativas y que todo este trabajo después puede acabar en que se genere una falsa expectativa en una paciente de acceder a un tratamiento en el que luego no es posible? Bueno pues a mí me parecen las dos cosas y ahora que has dicho tú lo de la falsa expectativa me alegro me lo preguntes porque era lo que estaba pensando desde luego que es una oportunidad que yo me alegro muchísimo del proyecto que está saliendo muy bien tan sumamente bien que nosotros tenemos dos pacientes que están participando y que el mismo día que se abrió se cayó la aplicación porque había tantísima gente metiendo los datos que bueno que lo sabéis mejor que yo que no se podía continuar porque el sistema estaba completamente colapsado entonces creo que eso es otra cosa que nos tiene que hacer reflexionar la importancia de las asociaciones de pacientes cómo se fue cómo fue circulando la información por redes sociales por whatsapp y había tantísimas pacientes pendientes de día y hora de que se abriera este proyecto entonces no quiero que se me interprete mal a mí me parece fenomenal yo a estos pacientes cuando me lo preguntaron les dije que sí que por supuesto que nos va a valer súper bien pero a la vez lo que acabas de decir tú que me parece que la ingeniería genética va muy por delante de nosotros que nos ha sacado ya kilómetros y kilómetros y que tenemos que saber por otra parte muy bien dónde estamos tanto para fármacos aprobados como para fármacos en ensayo clínico y que puede ser que no voy a decir que no sirva para nada porque eso no es de todo vamos a poder aprender y como decías tú la generosidad de las pacientes hace que no solamente lo utilicen ellas sino todas las pacientes que vienen detrás la cantidad de información que vamos a poder obtener pero que sí ser conscientes tanto ellas como sus médicos que bueno pues que tal vez eso para ella no vaya a ser igual tan fundamental o que si hay un ensayo clínico abierto para esa mutación que le encontremos pues igual esa mutación está o sea o ese ensayo clínico está abierto solo en Tokio o solo en y que no se va a ir allí a tratarse entonces no sé poner a veces los pies en el suelo y ser realistas en cuanto a lo que transmitimos y a lo que van a poder utilizar ellas después no sé Vanessa ¿cómo lo ves? Sí estoy totalmente de acuerdo Ana yo creo que sí que es importante este tipo de iniciativas son estupendas pero efectivamente hay que explicarlo con los pies en el suelo decir lo que podemos ganar lo que a lo mejor nos da que a veces son resultados que luego no podemos utilizar pero aún así toda la información es útil y yo creo que para los pacientes les da la seguridad de que es un tumor que se está revisando en otros sitios que nos dan otras posibilidades y que siempre está ahí y la información es poder pero bueno como lo has dicho siempre con una expectativa clara de lo que podemos obtener como paciente Sí yo creo que es un punto muy importante y creo que es algo que pues internamente en Solti hemos hablado mucho y Tomás lo corrobora pero creo que también es muy importante que llegue a vosotras como pacientes y me corrobora pues vuestra experiencia Vanessa y Ana pues esta misma visión yo creo que es muy importante aunque la paciente es quien aplica el estudio y hace todo el trabajo de querer voluntariamente entrar en el estudio yo creo que es vital compartirlo con el oncólogo porque va a facilitar mucho el proceso de obtención de información de gestión de las muestras y demás y también de entender pues cómo va a ser el uso de esa información pues eso algo tan fácil pues como nos explicaba Tomás en qué momento recoger la muestra de sangre pues que si una paciente pues no tiene enfermedad porque está curada o porque tiene un tumor que en ese momento no está en progresión quizá no es el mejor momento para recoger la muestra de sangre y es mejor hacerlo cuando haya que tomar una decisión porque hay que cambiar el tratamiento porque el tratamiento anterior ha dejado de funcionar entonces bueno yo creo que lo importante es eso la información es poder pero tenemos que saber explicarla y utilizarla bien y este programa nos va a dar muchísima información para pacientes particulares y seguro que pacientes particulares se van a beneficiar de estar en este programa y lo sabemos es decir en su optimismo pues había un programa anterior que se llama el programa Agata en el que se hacía pues esto también acceso a la determinación de mutaciones en pacientes ahí lo pedía el oncólogo y una de las limitaciones que se vio es esta pues que la posibilidad de identificar una mutación no significa que siempre se pueda entrar en un estudio clínico guiado por esta alteración y esto se ha visto no solo en España sino que en los programas que se han llevado a cabo similares a nivel mundial se ha visto lo mismo pero yo creo que es crucial la información y compartir esta información con las pacientes no lo sé Tomás ¿alguna recomendación más para las pacientes? ¿algún mensaje para ellas? ¿para qué las tenemos aquí? Yo lo que creo volviendo sobre este tema que hay que mirar el HOPE desde diferentes perspectivas una es la perspectiva de la información global es decir desde el punto de vista de como proyecto de investigación sobre el cáncer de mama metastásico tiene un valor indudable es decir el poder recoger gracias a las pacientes información de 600 tumores diferentes y lo que eso puede ayudar al futuro y hacer las cosas mejor dentro de unos años eso por un lado luego a nivel individual el valor puede ser más o menos escaso es decir la información siempre es relevante y siempre es necesaria saber algo sobre el tumor de una paciente nunca resta pero eso no quiere decir que sea una información que vaya a tener una implicación clínica muchas veces hay tumores de mutaciones que se detectan que no tienen tratamientos dirigidos o mutaciones que se detectan pero no en el contexto del tipo de tumor de los tratamientos recibidos ya no hay acceso a esos fármacos y luego a nivel individual hay pacientes que se pueden beneficiar pero yo creo que esto siempre hay que verlo dentro de un proyecto de investigación es decir en un todo y en un global por supuesto que aquellas pacientes que se puedan beneficiar directamente tiene una implicación clínica en la decisión de su tratamiento pues perfecto pero que también es verdad que las expectativas hay que manejarlas desde las consultas y también desde la oficina y de todos los que estamos implicados en el sentido de que no siempre toda la información va a tener una implicación clínica eso muchas veces no es el caso como vamos a pasar a vosotros en el Valdebrón o en otros programas de cribado o de secuenciación luego pues que desde la oficina hacemos todo lo que podemos y que se pongan en contacto a través del email porque siempre hay cosas que se pueden mejorar y también trabajamos y uno de los problemas que tenemos a las limitaciones es que las diferencias entre los diferentes hospitales comunidades y formas de acceso a cada uno de los servicios pues son diferentes entonces bueno pues hay que ir solventándolo prácticamente uno a uno y por eso pues hay tumores que llegan más rápido hay tumores que llegan más despacio pero que siempre la información o el poder mejorar las cosas siempre está ahí al final es un proceso de mejora continua y eso que estamos que está el email para intentar solucionar y poder ayudar en aquello que podamos y que muchas más gracias a todo el mundo que participa por supuesto tanto a nivel de pacientes como de oncólogos como de otra gente incluida en el comité a nivel de la oficina que al final es lo que hace que las cosas vayan avanzando y mejorando perfecto oye yo creo que en cualquier caso la valoración es muy positiva y lo vamos a ver antes de dar cierre al taller porque ahora ya estamos fuera de tiempo una pregunta que ha llegado de la audiencia y con esto vamos a cerrar para la doctora Varela es otra paciente que nos pregunta sobre bueno vemos la importancia de los efectos secundarios sé que van llegando entonces hay una paciente que nos pregunta sobre si hay algo que ayude en la neuropatía periférica estuve tomando pregabalina pero los efectos sobre todo de somnolencia y mareo eran muy invalidantes para el poco efecto positivo que conseguí gracias la neuropatía periférica lo más importante aunque aquí ya es una fase diferente es identificarla pronto para prevenir que vaya más y hacer los ajustes en el tratamiento porque lo importante es ajustar la dosis si ya está instaurada y además de la pérdida de sensibilidad da dolor lo indicado son fármacos como la pregabalina que actúan sobre el dolor que llamamos neuropático de los nervios distales vale hay diferentes fármacos uno es la pregabalina y algunos de la familia aunque a veces los efectos secundarios sí que pueden ser parecidos lo importante es probar con este tipo de fármacos y a veces si ya nada funciona las unidades de dolor nos pueden ayudar un poquito más cada vez están desarrollando algunas técnicas que se podrían probar pero bueno sí que lo más importante el mensaje es intentar prevenir llegar a esta situación por eso nunca minimizar porque una vez instaurada el tratamiento para que no afecte a la calidad de vida nos puede dar un poquito problemas como a esta paciente Perfecto pues con esto me gustaría finalizar antes de acabar me gustaría pediros por favor que en el chat del canal de YouTube encontraréis un formulario de satisfacción si lo podéis rellenar porque eso nos ayuda mucho a la hora de ver pues qué temas os interesan y qué es lo que más o menos valoráis de estos talleres para irlos adaptando año tras año a vuestras necesidades y a vuestro interés porque es para lo que estamos aquí así que os animo a que lo rellenéis por favor agradecer a todos los ponentes a la doctora Varela a la doctora López a Tomás a Fernando por supuesto a Mercedes su testimonio como paciente que ha compartido y que yo creo que nos ha dado pues una visión muy positiva y ha dado sentido pues a las charlas más teóricas que hemos visto gracias de nuevo por compartir tu experiencia y tu testimonio y nada daros las gracias a todas las que os habéis conectado o que vais a ver el taller en diferido esperamos que os haya sido de utilidad y nada desde Solti y desde nuestros hospitales estamos aquí para ayudaros muchas gracias a todas